Aparte el impulsor, jalan para hacer rápido la fragua Sí, ahorita, ahorita nada más voy a ir a abrir la fragua, güey, nada más voy a ir a abrir la fragua, güey, morre, morre, ya limpia tu pinche sótano, güey Ya, güey, ya Te tengo dejo por andar ahí adentro Ya, ordena tus cosas, güey Bueno, conste, güey, conste, güey, que ese güey dijo, ese güey dijo sótano, güey Y por sótano se refiere a este... Y por sótano se refiere a la... ¿Cómo se llama esta madre, güey? A la cripta, güey, así que voy a donar, güey, arcos de fuego y dagas, güey, para que se te quite, güey Ya voy a donar todo, sí Sí, güey, ya voy a donar todo, güey ¿Por qué le tienes miedo a esa palabra, güey? ¿Qué, güey? A la de sótano No, güey, no le tengo miedo, güey Entonces, por el contexto del sótano, güey No, güey ¿Qué huele, Luis? Mira, nos han dejado los abiertos Ajá, sí, güey Ahorita Ya no vas a tener que ordenarlo Ya no vas a tener nada Ajá, güey Sí, güey Así te dejaste de todo Mira, te comparto mi opinión, estuviste reyendo a gente principiante Y eso no me parece Yo, la neta, a ver, Santiago Te voy a responder, güey Usted está enfermo y estimado como que, doctor Tango, man A ver, güey Te voy a responder, güey Y conste, güey, que no te puse nada Bien humilde va a donar arcos de fuego Yo queriendo tener, aunque sea dos Ok, güey Te voy a responder, güey ¿Qué huele, Brandon? A ver, güey Para empezar, güey Yo no sé, güey Yo no sé, güey Quién es principiante o no Cuando es Raideo, güey O sea Sí, güey No fui a ver la mesa, güey En segundo lugar, güey Yo, para mí, güey Era un bot, güey Porque no es Porque estaba solito, güey ¿Ok? Que huele, Diego En tercer lugar, güey Este juego es así, güey Así como me puede tocar Me tocó esa base, güey Me podían tocar una familia de cuatro niveles 130, güey Entonces Yo no sé quién es, güey Yo no sé quién es Quién va empezando o no, güey ¿Ok? Entonces Y no, güey Yo no tengo por qué insultarte, güey Simplemente eso, güey Simplemente eso, güey Y tu comentario no salió, güey Porque Por reglas de YouTube, güey Bloquea comentarios, güey Yo no fui, güey Yo no bloqueo ningún solo comentario, güey Yo no bloqueo ningún solo comentario Yo lo que hago, güey Cuando ya Me tienen harto Lo que hago es Banear a la gente, güey Nada más Pero yo no hice Este Eso, güey Cada quien con la suya Pues sí, Santiago Pero Sí, ya sé, güey Sí, ya sé, güey Pero era puro mame, güey Pero después se me olvidó Desbloquearlo Y ya ahorita se hizo otra cuenta, güey Entonces Entonces a lo que voy, Santiago Es que Es eso, güey Yo no sé a quién nos toca Y ya Güey, a ver Y ahora Y ya cambiando de tema Ustedes A ver Es que, güey Neta Yo ya no sé Ni qué pedo Yo ya no sé, güey ¿Qué chingados están haciendo ustedes, güey? A ver No, no tengo No tengo masivos, güey A ver, güey ¿Hicieron archivos? Sí o no, güey Yo ayer hice archivos Una parte, güey Mataron al jefe Ok Nada más mataron al Al traidor, güey Nada más Bueno, ahorita Ahorita, güey Ahorita vamos a intentar matar Al pinche lobo Entre los cuatro, güey Ah, güey Eso te quería decir, güey ¿Qué? Ya no son tres minutos A ver, es un minuto, güey Es un minuto, güey Siempre fue un minuto No mames que es un minuto No, en modo fácil eran tres En modo fácil eran tres, güey En el normal En el normal sí era uno Pero en el modo fácil eran tres Ah, no hay pedo Nos lo echamos, güey Está bien fácil, güey Sí Yo vi un video Y hasta con habilidades Al dos lo mataron, güey Sí, güey Nada más el chiste Nada más el chiste Es la garra, güey El chiste es la garra ¿Lo abrieron en fácil o en difícil, güey? ¿Lo abrieron en fácil o en difícil? En normal, güey En normal ¿Lo abrieron en normal, güey? No, 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 no mames, güey Se me está yendo el internet, güey Sí, güey No, no le saque, güey No le saque, güey No le saque, güey Mira, ahorita, ahorita de hecho Brandon está tradeando este Naruto Está tradeando Necesitamos Ori Calco Necesitamos Loki Necesitamos Iras Necesitamos Este impulsor Este Y ya, güey Con él Ahí sí ¿Estás en el directo, Daza? No, ahorita voy, güey Bueno, en el directo ahorita Daza Les va a escribir No puedo craftear, güey Ahorita este Daza Les va a escribir ahí su WhatsApp Y ya Con este güey Se ponen de acuerdo Y si no Si ven a Naruto Uzumaki O si ven a Padlo 2.0 Este ¿Qué huele, Don Chepi? Ellos, güey También tradeen con ellos Ahorita lo que estamos necesitando Es eso, güey ¿Vale? Es lo que estamos necesitando, güey Tomás, Tom, vayan y cuidar sus cosas Tradeo runas de Loki Dice Katia Evelyn Roca Ok, ahorita Ahorita que el Daza ponga su tel Su tel, güey Su WhatsApp Es que tengo siete runas de Loki No las necesito Que me darían por eso No sé Que necesites, güey O sea Aquí yo te puedo decir Te ofrezco Cinco champiñones, güey ¿Sí me explico? Ajá, entonces Pues no, güey No estaría chido Ah, y otra cosa Que iba a hacer, güey Otra cosa que iba a hacer, güey Que pendejamente no he hecho Es que Voy a abrir Voy a donar, güey Un, 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 un algo Un pico en este caso Yo tengo solo uno En la sucede Voy a donar un algo En cada, en cada En cada, este Nueva clase, güey Gracias a esta ¿Por qué, güey? Pues para que me den Las pinches Para que me cuenten Las misiones, güey ¿Qué huele, Jorge? Vamos Vamos a hacer este Güey Vamos a hacer este ¿Cómo se llama? ¿Qué vamos a hacer? Ah Este, vamos a tratar De matar al lobo Vamos a tratar De hacer este Vamos a tratar, güey Me quiero, me quiero ver Me quiero ver buena persona, güey Espérate Este Bueno, es que ¿Quién, quién Pasa una boca Y son las que me faltan Yo puedo hacer el tránsito ¿Y cuál otro sería? El tránsito no tengo ¿Cuál, cuál estaría De, de, de las flechitas ¿Cuál estaría más rota? ¿Explorador o tirador, güey? Tirador, güey Tirador No, bueno Cuatro mil runas de Loki, güey Bueno, fuera, güey Bueno, fuera que Cupiaran esas cosas En la base, güey Así tendría mi desmadre Bien hecho, güey Ok Güey, ¿cuántas veces Hemos matado al lobo? ¿Eh? ¿Cuántas veces Hemos matado al lobo? Como Una Nada más Lo matamos una vez, güey Sí, güey Y en modo fácil Y en modo fácil, güey Ajá Aparte, güey Aparte de todo, güey No, mami Me acordé que dejé Tres arcos de dragón En la fragua de ayer Que se remisió, güey Ah, qué pendejo Pendejo Tú no puedes decir nada, güey Tú no puedes decir nada ¿Quieres que te acuerdas De lo que perdiste ahí? ¿Cómo que tres arcos de...? ¿A quién le estás diciendo, güey? ¿A quién le estás diciendo, güey? A ti A ti No bromeo, ese frío Ok Güey No caben cuatro mil cosas Y dos, güey ¿Qué dejé ahí, güey? ¿Qué dejé ahí, güey? A ver ¿Qué le haces de pedo? A ver Dejaste tres giras A full Una rota Ah, ya me acordé, güey Dejaste pantalón y pechera de mago a la mitad, güey Así es, Ero ¿Quieres que le diga de lo que perdiste? Lo que dejaste ahí No, ya, güey Ya me acordé, güey Güey, pues es que No mami Estaba empezando, güey Saludos, tocayo Por mamón Voy a seguirle, güey Dejaste treinta y cuatro colgantes de plata Catorce de oro Güey Tenía sueño, cabrón Tenía sueño, güey Tenía sueño, güey Ya, güey Pues ya Se mamó, güey Ya A ver, güey Ya cuando Cuando estén, güey Vamos a fragua Para echarme mi Mi ¿Fragua? ¿El oro? Forja Fragua Forja, fragua Lo que sea, güey Bueno, primero Mira, primero vamos a hacer Primero vamos a hacer Fragua, forja Esa madre, güey Ya la abrí No he hecho nada, güey Primero vamos a hacer esa, güey Pero necesito que Este ¿Cómo se llama? Se echen su 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 Espérame, a ver Su fuerza de Odín, güey ¿Quién va a ir de...? Te están sacando los trapos Así es, tocayo ¿Qué clase van a llevar cada uno? Yo voy a llevar doctor psiquiatra, güey ¿Qué digno? Este paso Ya lo hacemos con Igneo Contraste el impulsor Tumba más rapidito Güey, pero fragua No está tan difícil, güey No mames, güey Fragua Güey, hasta con No mames Güey, si yo hasta con mi pinche cuenta De Igneo al 2, güey He hecho fragua, güey No mames No mames Neta Güey, ¿llevas el Ixir, güey? ¿Llevas el Ixir? Este No No, güey, pues es que No, le pregunto al que va a ir de Igneo Le pregunto al que va a ir de Igneo Yo sí llevo Es para ser más rápido O sea, hago daño rápido Corre, ¿qué clase vas a llevar, doctor brujo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? De hecho ¿Qué dices llevar, güey? A favor, güey Bueno, manténle las garras Llévate Igneo 4 Ah, no, sí, güey Pero ahorita vamos a hacer Ahorita primero vamos a hacer fragua a Forja, güey Ok Y la neta, güey Es que prácticamente me curó solo, güey Entonces Y los curo también a ustedes, güey Entonces, aún así Ese día le bajamos Le bajamos vida al Al chamán y lo curamos ahí Sí, güey No mames Ya púrenle Ya hicieron tradeo, ¿no, güey? Si no, güey Ya para, para venir Para que vengan por su fuerza de Odín, güey No, no han hecho nada, güey Ok, güey De hecho, va todo desesperado No, yo lo voy a traer ahorita que Se camine Ah, bueno Y yo iba de ir por Ir por zona, en zona A encontrar Ay, güey Va, entonces De una vez Vengan por su fuerza de Odín, güey Güey Güey, ¿sabes lo único que se le bugea La mesa de De carne? Sí, güey No tienes Concusión Cada día Cuando matas Cuando te matan No, güey Güey, tú A ver, güey A ver, güey A ver ¿Para qué chingadas Quieres ir de impulsor, güey? Verga, güey No, se abrió otro juego Que no era, güey Yo voy Hasta con cosas verdes, güey No seas mamón, güey ¿Cómo? Que sí Es que ese güey Ah, güey Quiere Eh, güey No sé si me equivoco Es que no me deja Escribirle Ese Brandon Ah, güey Le pusiste el Más 52 ¿Dás a él? Sí Sí, no, sí, Brandon Yo creo que te equivocas, güey Porque sí Si es su Si es su teléfono Tienes que poner El más 52 Para poderle escribir, güey Tienes que poner Esa es la lada de Más 52 Es que es la lada de México Es la lada de Más 52 2, 32, 104, 04, 72 Y ya, güey Ahí le mandan Ahí le mandan mensaje, güey La fuerza de Dino Se desbloquea Cuando subes al máximo El distrito Así es, güey Pero todavía no lo tengo El máximo, güey Así que me Me la pelo, güey Ah, no, mami Ya vi, güey La cagaste Es que tengo dos números, güey Estás bien pendejo Perdón, Brandon Perdón, Brandon Tenías razón, güey Ah, pinche mono, güey Pinche mono, güey Sí, no, perdón, Brandon Ahorita, ahorita ya pones Ahorita ya pone el número Bien, güey Perdón, Brandon ¿Tres arma cuerpo a cuerpo O con puré? Ya, ahí está ¿Quién va a tanquear? Ah, cierto, güey ¿Quién va a tanquear, güey? Este Afortunadamente La única clase que tengo Al tres es curandero Así que se chinga Este Saluto con Con su brote Y con una espada de dragón O un hacha De hielo Puede ayudar un chingo El hacha de hielo No, pero ya Güey Ya se arregla Sí, ahora Con el hacha de hielo Güey, el hacha de hielo Ya les dije, güey Ya les enseñé Que está bugueado Por lo menos conmigo Está bugueada esa madre, güey No No hace No hace ni un puto efecto, güey Y no baja el daño Que dice, güey Este Creo que nada más Da vida, güey No Nada más te va a curar ¿A poco? Te cura Ah, no mames Ah, putos Qué pendejo yo, güey Siempre Güey No mames Espérate, güey Espérate, güey Espérate, güey ¿Qué? Es que Inicé torneada ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Fragua o archivo? Fragua Estamos en Fragua, güey Estamos en Fragua, cabrón Fragua Forja, güey ¿Qué? 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 ¿Cuántas pinches veces Te estoy diciendo, güey? No mames Neta, güey No, si tienen hijos así Mejor matenlo, güey Ve, güey Por ejemplo El patlo, güey Viene siempre encuerado, güey Y el otro, güey Siempre lo quiere hacer Y el otro, güey Siempre el huevo Lo quiere hacer, este En ¿Cómo se llama? En impulsor No mames, cabrón Hazlo en acolchado, güey Y eso es lo bonito De la vida, güey Yo fui con chiste Es más, güey A puñetazos A puñetazos Con lanzas, güey Es que se puede Es que se puede pasar, güey Mueres a cada rato Pero puedes pasarte Los puñetazos Pues sí, güey Pero no mames, güey Cálmate, chicha Chicha Pani Ajá, ándale, güey Ah, lo dice el vato Cada rato Dijo, güey Yo me lo hago hasta en verde Pues sí, güey Yo me lo hago hasta en verde, güey Pues no mames Muchas gracias, Tocayo Nada más falta que Venga el pinche Nabruto, güey Pérate, güey Pérate Ya faltan Faltan tres Ajá Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal está Porque alguien mandó Un número de teléfono ¿Por qué? Porque va a ser Tradeo, Santiago Él le hace tradeo, güey Entonces vamos a ver Qué tal está esta madre, güey En lo que se abre el torneo A ver qué pide el druid al cuatro, güey Bueno, el druid al dos Al tres, perdón Aparte de los puntos Necesito fabricar Pociones de armadura Eso está fácil El archimago Ya tengo todo Nada más faltarán los puntos Del chamán Tengo todo Nada más faltarán los puntos Del ilusionista Mata seis jefes en tumba Ya pega Le das a Morri Ahí está Vamos Del cazador Fabrica Pociones de velocidad Eso está fácil Del defensor Mina mineral De cobre De cuarenta depósitos Súper fácil En zona fría De bandido Inflinge daño Ataque sigiloso Ah, se me va Y tengo que tumbar Sí, güey El sigilo no es lo mío, güey Ya, güey Ya, ya Órale, ya, güey Ya, ahora sí, ya No, pues ya empezaron Hijos de su puta madre, güey Bueno, vamos a probar, güey Vamos a ver Vamos a probar, güey Qué tal está, güey Qué tal está Güey, ¿a poco No ves que es tradición Que cuando está distraído A este güey Le vengo y le aviento Un chingo de moza Al pendejo Ahí vas Puedo matarlo Ah, güey Porque él sí Él sí Él sí, güey Él sí es chido, güey A ver, vamos a ver Si los curó ¿Sí los curó? ¿O no? Más 50 Ah, güey, güey No me cueros más que yo Ok, güey, ok Ok, eso estuvo chido, güey Eso estuvo chido, güey No hay pedo, güey No hay pedo, güey Cura el 3 Ah, sí, güey, sí Cura el 4, güey Cura el 4, güey Ah, no mames El pedorro Ah, no mames Pinche pedorro Hijo de su pedorra Madre, güey Ah, vienda Hazte pa' atrás, güey Ay, ya me sacó Ah, no mames, güey No, sí está Sí está Sí está potentoso ¿Sabes, güey? Hay otro pedorro ahí Sí, es cierto Y ese güey Sí me pegó, güey No mames No, pendejo Tranquilo, güey Yo sí tengo suerte Tranquilo, güey Pergamino morado Pergamino morado, güey Pergamino morado Güey, güey, güey Ahorita lo agarro, güey Aguántame Ah, la perra Ya lo agarré yo, güey Ah, déjamelo en el cofre, güey Déjamelo en el cofre, güey ¿Cuál cofre lo vas a dejar? Ok, porque queda como Aquí, güey Va, ahí está A ver, ¿qué encuentro? Nada, lo tengo, güey Va, güey, gracias Acá hay otro, creo Acá hay otro Voy Este es increíble Pues mira Así que digas Ay, güey, no mames Qué pinche Qué pinche rota está, güey Pues creo que no, güey Pero Solo la cura Es que es para PPP, güey No para PBE Uy, perdón, güey Salsita Además no traes impulsor Pura el 5 a la chica ¿A poco necesito traje de impulsor, güey? No ¿El de PPP, brujo? Esto no, güey Solo ponte atrás de una pared Para que no te hagan daño, güey Ok No, güey No lo abrasé No iba a abrir, güey Iba a poner mi vida Te conozco, güey Sí, güey Ya ves Y ¡Pum, nena! Ah, no mames, güey No, la neta, güey No, sí, güey Sí, tiene Sí, este Otra clase, güey Ya desmentimos Otra clase, güey Que es para PPP, güey Bueno, yo siento, eh A ver No, mames, no traigo Ah, no, traigo mi No traigo mi Yo aviento Yo aviento Yo aviento Yo aviento Bomba, güey Yo aviento bomba, güey Tú, este Naruto Güey Acepta la invitación del clan, cabrón Ah, ya la aceptó, güey Es cierto Sí, güey Ya, güey Perdón, güey Perdón, güey Perdón, güey Ah, güey Llegando Eso, morri Eso, morri Tú tanqueale, güey Pues es que, güey El otro, güey No sé qué chingado Está haciendo el pinche patlo, güey No mames Bueno, no quiero que me peguen la armadura, güey Porque es la única que tengo así Ah, pues sí estás cabrón Bueno, güey No, güey No mames No mames, güey Me van a bajar, güey No mames 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 Lo pasa Con su Con su pinche, este ¿Cómo se llama, güey? ¿Qué era? El El Este Ay, se me fue el pinche nombre, güey De Del hotel, güey El continental, güey No mames Estuvo cagado el último mensaje El continental Sí, güey Así como de, güey No mames Aquí Ah, la perga, güey Qué rápido No mames No mames No, no, güey No mames No mames, güey Deja algo, güey Eres Güey Qué Había visto perros con hambre, güey Pero tú estás cabrón, güey No mames Apenas Apenas Lo estaba abriendo, güey No mames No, güey Ya cansaste a ver lo que había ahí, güey No, güey No vi, güey No vi Seguramente en el directo está, güey Pero no, no vi, güey Había un pagamino dorado, güey Ah, dorado, güey Buenas noches Buenas noches, Guilhem Qué huele ¿Cómo andas? ¿Estás? Ah, me llevé pura basura Y no más, güey Porque ya Porque ya no te cabe, güey Bueno, esta sí te cabe, güey Pero Güey, no mames No mames No mames Puta, güey Esa es la intimidad de las personas Sí, sí Yo lo conozco Me quemaron, güey Como alquima Güey, no mames No mames A mí también, güey No mames Me super curo, güey Me super curo Güey, no mames Sí, güey No mames, güey Cura bien, cabrón No, aquí no hay nada Bueno Chequen, chequen Checa ahí, güey Estaba disparando a la pared, güey Estaba disparando Checa ahí lo que hay, güey Vas a tirar los Los ladrillos Hablando skin Es que también No te mueves, güey Güey, ¿cuál me estoy moviendo? No me estoy moviendo, güey No me estoy moviendo, güey Primero, primero Primero hacemos acá, güey Primero Primero hacemos acá, güey Del lado izquierdo Y ya después matamos al Que llama al jefe, dice Al susurrator, güey Bueno, primero matamos al susurrator Órale, pues, güey Porque estamos medios, güey Y si capaz nos mate, güey Sí, güey Nada más Nada más a este güey Hay que atacarlo entre dos, güey Al susurrador, güey Nada más entre dos, güey Por aquello del Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Ah, chingada madre, güey Justo, güey Justo, güey Justo, güey Cuidado Me metí así Güey, pues, tanques y soye, güey Ya, chingaron a su madre, güey No sé qué había, güey A ver, espérate A ver ¿Quién quiere el hacha? Yo Yo me quedo el hacha, güey Nada, no es cierto ¿Quién quiere el hacha, güey? A ver, güey No se la vayan a chingar, güey ¿Quién se va a quedar el hacha, güey? Yo ¿Quién yo, güey? Yo no tengo colgantes, güey Güey, yo no estoy llevando los colgantes Yo no tengo colgantes, güey Puedes ver el directo, güey Yo no tengo colgantes, güey No, le digo a estos güeyes Güey, voy a dejar el hacha Para quien la vaya a usar, güey La voy a dejar, güey Daza Aguas con el Daza, eh, güey Ahí voy ¿Qué huele, Brandon? Ahí voy, eh Ahí está, güey Ya dejé el hacha, chingo A su madre, güey No mames No sé quién fue, güey Pero No, mames Ok, güey A la verga, güey No mames, güey Pum, güey Bueno, ya Volvimos a confirmar, güey Que esta pinche clase, güey Si es Es pvpera, güey No, es pvpera esta clase, güey No mames, está Güey, no mames Ya me rompieron dos veces La pinche armadura, güey Ya estaba rota, güey Pero Tome, perro Eso, güey Tanquea Daza, güey Si curas, güey Si curas No creo, güey Pinche Daza, eh, pendejo ¿Para qué mandas traer a otro, güey, cabrón? No, güey Yo lo veo, güey Que no le pongo Por ejemplo, te llames al tenimiento, güey Para subir el rating No mames No, güey Neta, güey Güey, ve ya Ve mi salud, güey No mames No, güey No, güey Yo, güey Que ustedes ven todos Güey ¿Traes vendas, güey? Sí, sí traigo vendas, pendejo Ya, gracias No, púpanlas, mijo No mames Pues sí, güey Pero, güey O sea, yo pensaba Yo dije, ¿no? Estúpidamente Dije, güey Traemos un cura ¿No? O sea, estúpidamente pensé, güey Los curé, güey La neta los curé Este siempre da un pergamino, güey A ver A ver A ver si es como Ah, sí, güey Sí, güey No mames, güey De toda la razón, güey Este güey es un master Son unos masters, güey A ver Ahí voy, güey Yo sigo esperando los colgantes, güey Yo no estoy agarrando colgantes, güey No, no Pero, güey Yo no veo Yo no veo Yo no veo la habilidad Ahí está, güey Ya te llevaste de oro, güey Ya Güey, ¿qué pedo, güey? Se les quedó a ustedes igual, güey Ve el directo, Daza Ve el directo Ve el directo Ve el directo No estoy tocando nada, güey Ve el directo ¿Cómo se quedó el acre, güey? ¿Y medio? Sí, güey Ve ¿Cómo se quedó el acre? Ve Aquí están mis manos Alguien lo agarra más rápido Espérame que tú Estoy aplaudiendo Estoy aplaudiendo, güey Aquí están mis manos, güey No estoy tocando nada, güey Ya viste, güey ¿Qué pedo, güey? A ver, ya le doy Güey, estraigan un mod, güey Güey, estraigan un mod, güey Sí, lees este mensaje Que solo cuando haces curandero Que te cure Sí, güey, ya sé, güey Pero el pinche curandero Está bien pendejo, güey Yo me hago responsable, güey Yo me hago responsable No, este no, este no, este no Ah, ya se arregló Sí, no, ya lo agarré, güey Uy, lo verga, güey Curiosamente se arregló Cuando yo ya me había ido Sí, güey ¿Quién subió de nivel, eh? Ah, no mames Así se buggeó un chingo Sí, ya evolucioné, güey Ahora hace más castroso Ah, no mames ¿Por qué me hiciste aquí el vino, güey? Voy a romper la hecha, güey ¿Por qué la quiero, güey? Pues sí Ahí es lo que quiero A ver... Hijo de puta, güey Pinche patlo, güey Vete a la mierda, güey Se me buggeó el juego Espérame, güey Voy a salir del juego Y voy a volver Se me buggeó, güey Su mamada, güey No me lo vienes Sí, no, güey La neta es que no baja mucho, güey Y con se que traigo, güey ¡Puta madre, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Pendejo cura, güey! ¡Cura idiota! ¡No mames! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, güey! ¡No mames! ¿Ya ves para qué uso Impulsor o eso? Si vengo de tela Me mata esa madre Ahorita ando modo Charging Güey, no mames, güey No mames, güey Ayer casi... Antier también casi me muero Si no es que Pablo Se puso encima del zombie Y evitó de una pegada Güey, pero es que también Ustedes no mames, güey ¡No, no, no, no! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡No mames, pendejo! Bueno, sí te mató, güey Ya, pues, cúrame tú Pinche Nabruto Nabruto, revívenme, güey Pinche Nabruto No mames, güey Ahora sí queda uno de vida, güey Literal, güey No mames, güey No vio el mensaje, güey No vio el mensaje, güey Si lo puedes volver a mandar, por favor Es que soy el recolector oficial De los colgantes, güey Yo no estoy agarrando Ni uno y puedes ver directo, güey Yo solo había agarrado el hacha Mira, güey, ya ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Nada, te mueres, nada, te mueres Ya, güey, ahí está, güey Soy un ninja, güey No mames, que... ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Córrele, morri! ¡Córrele, güey! No hay pedo, güey, no hay pedo, güey Tranquilo, güey Está fríamente calculator, güey ¿Y ustedes no lo ves para matar al bole? ¿No lo van a poner que ya tragué? Este... No, güey Vamos a tener que regresar a base, güey ¡No mames! Pues sí, güey No mames Yo no traigo nada, güey Güey, yo ya... De hecho... De hecho, la neta, güey Te aseguro, güey Que voy a terminar de... Ya estoy encuerado, güey Con eso te digo todo, güey Ahí me van dejando los pergaminos No sean cabrones, güey Uy, ya conseguí uno de oro Bien No mames No sé cómo tú no lo pasas Aquí hay uno, güey Al tirador, güey Está bien fácil Yo pensé que tampoco lo mataba Pero dicen que... Dependejamente solamente llevamos un arma, güey Sí No, llevábamos dos armas, güey Llevábamos dos armas, güey Yo solamente llevo una Sí, solo se ocupa un arma para matarlo Sí, güey Dios, güey Qué estresante es esta pinche habilidad, güey Neta, güey Tiene voz... No tengo pies, güey No tengo pies, güey No tengo pies, güey Bien, creo que ya es hora de... No, pues no salió ni madre, güey Ahí agarren, güey Ahí agarren No salió nada De pergaminos, güey Ah, Dios, güey ¿Por qué? Chingas a tu madre, güey Chingas a tu madre, güey Neta, güey Vete a la verga, güey Ahora cúrame, pendeja Yo tanqueo, yo tanqueo No, güey No mames, güey No mames, güey No mames, güey Ya, ya, ya Ya no me acordaba, güey Qué pinche estresante era jugar con... Hacer el pinche Odin en familia, güey No mames, güey No, aparte, güey Pinche habilidad que traigo está bien pedorra, güey No tanto es la familia, güey No tanto es la familia, soy yo Sí, güey No mames, güey Si pudieras curar, güey Si pudieras hacer tu chamba, güey O sea, te agradecería un chingo, güey No, güey Tú curas más que yo, güey No, güey No, güey Yo no juro... No, güey No, güey Cúrrate a 50 Pero tiene que dar 4 golpes Sí Puta madre, güey Acá, güey Yo mejor no me meto Porque capaz salga muerto con ustedes Hay de oro, güey Oro, oro, oro Acá, güey Salía un sello azul Y un pergamino morado Voy para allá, güey Voy para allá, güey Este, pues ya se los doy a ustedes, güey Si quieren Es que, güey No mames El pinche frasco Hijo de su puta madre Necesitas estar pegado, güey O sea, necesitas 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 estar ahí mamándosela, güey Para que te dé esa madre, güey Es mejor que lo saquen Un arma de distancia, güey Sí, güey No mames Güey No La neta Es que Bueno Sí estaría roto, güey Aquí hay dos de oro, güey Aquí hay dos de oro, güey Pues me los quedo, güey Porque no vino el Daza, güey Acá estoy yo, güey Ya están, güey Ya están Acá vieron un masquero A ver Ya sé y un gigante A ver A ver A ver Pinches culeros, güey No mames, güey No mames Hijo de su puta madre, güey Yo le estoy dando Güey, ¿por qué son así, güey? No mames No mames No mames Uno está de... Güey, ya me van a matar otra vez Pégale, pégale, pégale Aproveche de pegarle Muevete, güey Muevete De esa bonidad No, güey No, güey No, güey Güey, güey Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Llévatelo, güey No mames Yo pendejada de mierda, güey No Padlo, güey Güey, revívanme, güey Revívanme, güey Revívanme, güey No, no puedo, güey No, güey No, mames Qué pendejo, güey Acabo de perder tres frascos morados, güey No, yo acabo de... Yo acabo de chingarme dos arcos de dragón, güey No, mames Güey, chingalas No, mames Es que, güey Pinche curandero pendejo de mierda, güey Güey, yo estaba con... Pues es que, güey Tienes que estar abajo, papá Tienes que estar abajo, güey Mi arco de dragón Creo que se rompió uno No, mames ¿Ya te vas? ¿Dos o tres? Dos, güey Ah, no Todo, 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 así, güey Todavía vive Sí, güey, pero, güey Trae un puto arqueo desde atrás Ah, no, no, güey Güey, tráetelo pa' acá, güey Te he hecho paro, güey Te he hecho paro, güey Tráetelo pa' acá, güey Oye, ¿se siente la diferencia Cuando hay cuatro personas A dos personas aquí? No me digas, güey No, mames En la pinche... Tú estás prácticamente solo, güey Tú estás prácticamente solo, güey Ay, pinche de azar Estás bien pendejo, güey Rápido, güey Lutea, lutea Lutea Rótelo, luz, güey Rótelo, luz, güey Rótelo, cuerpo Ah, güey, huevo, güey No, güey, vete a la verga, güey Están los pinches, este... Yo pido los pergaminos, güey No, güey, están los pergas, güey Deja ahí, güey, deja ahí, güey Pues fuera de mames no agarres nada, güey Fuera de mames no agarres No, güey, no se te rompió nada Todo lo que sí se te jodió chingo Sí, ya Ahí están Ahí están los dos arcos, güey Pero uno ya está casi Pa' romper Este... Güey, que si saben cuánto valen... Quiere comprar un set de dragón Y quiere dar A cambio Masivos, güey ¿Cuánto vale un set de dragón? Es que masivos no es el precio, güey En Nersey y en todo eso Oh, ya No, güey, no sabemos, güey ¿Qué, güey? ¿Qué? ¡Hala! La base sobró uno de los frascos No mames Llevaba cuatro, güey O tres, no sé, güey Valen verga, güey Pues ahora tenemos uno No se quiere salvar, güey No, sí, lo sé, güey Lo sé, güey De ti sí, güey La neta, güey ¿No refusimos o qué pedo? Eso desaparece después un rato Ahí vienen estos güeyes Ya, ya voy para allá, güey Tranquilo, güey Solo yo voy llegando Ya, ya, güey No, mames Ya se desapareció ¡Qué tal a la verga, güey! El cadáver del Morris, güey Guiño, guiño De nada, Sergio Ay, güey Se salió de la familia Dazard, güey ¿Cuántas tiras valen las runas de Loki? No sé, güey Nosotros también andamos consiguiendo runas de Loki 40 tiras una runa, güey 40 tiras aproximadamente, güey Sí, hubiéramos prendido las balas de juego Las vendas Las vendas tengo allá arriba vendas, güey Tengo allá arriba vendas De 20 a 25 tiras por runa Órale, Adolfo No, pues sí hay diferencia Amor, ¿y cuántas veces al día de hoy habrás dicho pendejo? No sé, güey, no sé, güey Son muy pendejos todos, güey Menos yo, güey No, bueno, no Padlo no, güey Nada más los otros dos, güey Así posible Te voy a traer un arma, güey Para que matemos una vez al pinche gol Sí, ya me traje báculos, güey Ya Órale, bro, dice Sí, güey Yo la neta es que no, no sé, güey Es que, por ejemplo, ahorita me dicen 40 tiras Ahorita de 25 a 30, no sé, güey No sé, güey ¿Paso este trampa o quién la va a pasar, güey? Que la pase de hace Ah, no mames, me quemé por todo bien, no me La bendidad, sí, ahorita me la cambio, güey No te preocupes, güey Si quieres me los paso yo, güey, no hay pedo No, ya lo voy a pasar Sí, ahorita, güey Yo lo pasaba con un arma de tanque Me ponía bruto y me ponía a saltarlo No sabía que te mandan hasta que te doy a Instagram Así es, Sergio Saltar me recuerda algo, güey ¿Saltar? Entendí, güey ¿Qué entendiste? Algo que hace este güey de Neruso Ah, güey Perdimos la pinche fuerza de Odín, güey No mames, sí es cierto Sí, güey Tenemos que ir por nuestra fuerza de Odín, güey Sí, es cierto Por dos de daño más, no mames Yo no pierdo el güey ¿A poco, güey? Nada más es dos de daño, güey Sí, güey Oh, yo creí que sí, güey No mames, me llamaste el pinche Ah No sé qué es más peligroso No sé qué es más peligroso Lo siento, te odito, yo Sí, güey La neta, güey La neta, güey La neta, nada más porque eres el duplicador oficial Güey, no entres, güey No entres el pinche, Pablo, güey Ya, güey Eso querían escuchar todos, güey Eso querían escuchar todos Como andan mami, mami con la de la duplicador, güey No, güey Es que el señor Continental Yo voy a ser honesto Yo nunca en mi vida he duplicado ni una sola arma Guiño, guiño Es que Es que el señor Continental, güey Sí, güey Ya se le olvidó que el vato se llevó Un masivo de casco de impulsor Un masivo de contra de impulsor Un masivo de giras Medio masivo de parca Eso ya se le olvidó el vato, güey Sí, pues sí, güey Es de 12 a menos 16 más de daño Pues sí, güey Yo sabía que era más de daño, güey Pero estos güeyes dicen que nada más es más 2, güey Yo sabía que era mucho más de daño, güey Güey, ahorita me están diciendo que sí es más de daño, cabrón La fuerza de ring, güey Voy a llevar esta, voy a llevar esta, güey Con el S yo hago 11 de daño Con el S yo creo que lo tengo al 2 Con el S yo hago 13, güey Ah, luego 20 24 Porque tú tienes en el 6 Así es, toca yo Así es Cuando Morgan me dijo No dones Este, yo hacía una base Que tenía como 3 cofres de puntos Y dije, no, pues ya con eso lo subo Y me fui y doné casi como 4 mil puntos en un rato Qué pendejo, güey El Morgan dice No dones, güey Y el pinche Y ese güey sí dona Güey, dono cosas Dono cosas verdes, güey Y dono Yo también dono cosas verdes, güey No cosas... Güey, aguas, güey Aguas, güey Aguas, güey No mames Pinche naza, güey No mames, güey Ya salgo, cabrón Qué culero A la mierda No es una casa Pinche naza Ya vas a algo, güey Güey, aunque sea Muévete, güey El pinche Naruto se está llevando los colgantes de oro, güey Quería matarlo para recuperarlo Sí, a ver Naruto Güey, no sé quién de los dos, güey Se está llevando los colgantes Está bien, güey Que digan quién, güey Ya después dicen quién, güey Pero bueno, mami Ah, de verdad Me encontré este, güey Me encontré esto Güey, Morris Morris Voy, 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 voy Va, gracias, güey Eso compensa la muerte A ver, entonces Si no la compensa Pues igual te di todo En mis pinches pergaminos No subí ni uno de los puntos Por tu culpa, pinche vacío Ni cuántas se dieron, bro Dice Así es, güey A ver Se imagina que uno esté aquí adentro, güey Y yo así de mamón Láncela ¿Quién se anima a entrar solo, güey? No, güey, no No tuviera mucho más Mira A ver, ahí te va, güey Ahí te va Acuérdense Acuérdense Güey, acuérdense 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 cómo va a ser Como la otra vez, güey Hágate pa' atrás Vete, joder Como la otra vez, ¿ok? Como la otra Güey, como la otra vez A los 5.000 puntos Y nos ponemos aquí, güey ¿Quién va a tanquear? No, pues ya, güey Ya, güey Ah, estás todo pendejo Pat lo va a tanquear, güey Pat lo va a tanquear, güey Por pendejo, güey Güey, me asustaron Pinches bandos No mames, güey Yo lo traigo Lo traigo, güey Es que aventé el hacha Es que aventé el hacha Y Pablo se fue así de frente, güey Yo no pude cambiar la O sea Nada más pude cambiar La dirección del hacha, güey Por poquito te quedas tú Solo contra el golem No, así estábamos todos Ya estábamos todos adentro, güey Si tiene bruto Puedes saltar y ya, listo Lo pierdo Güey, ¿qué es usted ese? O sea, se pidieron Yo no tanqueo, güey Que no tengo ventas Yo no puedo Que él me rejaquee Órale, güey Yo tanqueo, órale, güey Yo tanqueo No, ya está tanqueando ahí el Naruto, güey Ya se quedó ahí, güey Ya, llévatelo, güey Acá atrás Y tú, güey Órale, güey Pinche A ver, güey Ya, dejen ahí al Naruto Ándale, güey No, no lo golpeen, güey No lo golpeen, güey Aguanten, 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 aguanten Aguanten, aguanten, aguanten No lo golpeen, güey Ah, pinche Ah, pinche patlo, güey Vale, güey Ya lo golpearon, ¿verdad? Sí, güey Ya, güey Llévenselo, 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 güey Llévenselo Güey, es en la esquina, idiota Es en la esquina, güey Te tienes que quedar en la esquina, Naruto Ándale, ahí, ahí quédate, güey Ahí quédate Güey No tiene ventas, güey ¿No tiene qué? No tiene ventas Ah, bueno, órale Va, ya, güey, ya Ya, güey, ya, ya Yo lo tanqueo, yo lo tanqueo, güey No hacen culos, güey Yo lo tanqueo, güey Yo lo tanqueo, güey Yo lo tanqueo, güey Se queda en medio, güey Güey, acabo de descubrir que el Daza se llevó los colgantes Hay que matarlos para que los... No, 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 de juego, güey Quédense lo que queda Yo, morre, güey Ya me lo llevaron, güey No, güey, güey Te pasan, güey Está, lo juro, para que luego nos digan Güey, tu cero estaba pasando Y yo dije Morre, llévatelo, güey Llévatelo Va, güey, gracias, güey No mames, el morre ya salió de la... Es que, el que... El que se lleve la valla Es el que la va a usar en el... En el... Ah, pero si ya matamos al traidor Sí, güey Se lo dejé al... Al... Al palo A ver cómo quedó el torneo Ah, mira, quedamos en primer lugar, güey Bien Ni cuenta... La valla es mía, güey La valla es mía Sí Y los garros son mías Sin pedos, güey Sin pedos Ah, ya, ya, ya repartieron Ya, ya, güey Ya repartieron todo, güey Ah, entonces las garras son mías Muchos vatos, mierda No, güey Los mías ya te llevo, te lo pego Güey, yo no me llevé la daga Sí, tú te la llevas Y yo no traigo la ya Yo no tengo la daga Hasta con Ignacio se mata solo Sí, güey, pero... Sí, pero estos güeyes Estos güeyes Estos güeyes Me encantan cuando se emputan No sé, güey No sé, güey Sí, yo digo que... La tiene Naruto, güey No, güey La tiene Naruto, güey La tiene Naruto, güey Ya, Naruto, ya, güey Ya, sea honesto y diga, güey Ya La tiene el morri, güey No pasa No sé, mira, piche Directo me quiere Y el Naruto todavía Vamos por una vez para archivos Sí, güey, ya estoy yendo a archivos, güey Ahora por eso, güey Oye, ahora por eso Que el morri se entre solito Contra el golem Y le aventamos un hacha Al golem, güey Para que lo mate, güey Para que lo mate Ya, san puto Ahorita te la doy, güey No mames Güey, eso compensa Eso compensa el haberme muerto, güey Nada, Sergio No, no, no Lo que compensa haberte muerto Es darse todos los pergaminos Que he tenido Todos Sin excepción alguna Ya se fue el Naruto, güey Por dártelos a ti, güey Ya se fue el Naruto A ver, toma Creo que salió de mi animada, güey A ver, ahí está Daza Ahí está, güey No, güey Ahí voy Ah, va Ya, ya le di la daga, güey Ya le di la daga Ah, entonces Yo me quedé con el pin La hacha de Dios Fue el más pendejo Entonces No, güey Pues si te quedaste con el traidor, güey Te dejé el traidor Ahí está, está bien, güey Ya está todo repartido bien, güey Yo me quedo con las garras Y ya al Pablo le queda Ajá, al Pablo le queda No, al Naruto Al Naruto Al abrir la sala Te tocará En la zona vacía No, güey, el Naruto Se llevó el casco del traidor, güey Al Pablo le tocan las garras Ni uno yo No, el padre Yo le dejé el casco al Pablo Creo que él no tiene Por eso se me dice Ah, va La otra vez Lleva las garras, güey La otra vez Dijeron ustedes Que vamos a hacer archivos Que vamos a matar los vos Aquí, güey Es cierto, güey Ya sopense, hijo La pinta maestra, güey La pinta maestra Güey, finta maestra Y lo hiciste dos veces, pendejo No mames Yo lo tanqueo, güey Usted también Sí, güey Yo lo tanqueo, güey No, güey No, mames Qué bien tanqueas, güey Yo lo tanqueo, güey Ah, ok, güey Ok, ok Güey, qué putazo Me acaba de meter ese, güey No mames Qué putazo Me acaba de meter ese, güey No mames Ahí está Te juro Para que luego no digas Que no juro, güey Y a mí ¿Por qué no me curas? Ok, chocolatito Gracias Porque no eres importante A ver, ahí está Ahí está, güey Acabo de dejar dos colgantes De caca, güey Bien, gracias por llamarlo, Pablo Bien, güey Bien, güey Bien, güey Y el otro pendejo ¿Dónde está, güey? No sé, güey ¿Dónde estás, na, bruto? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo desapareció, güey? Oye, qué puta mierda es que fui Dice Brandon ¿Por qué, güey? ¿Por qué de todo? Brandon Brandon Lee ¿Qué? ¿Quién está, güey? Ahorita aparezco en la puerta No me vayan a violar A huevo, güey ¿Qué? ¿A huevo? ¿Qué? No mames, güey Ando bien pinche feliz ¿Qué, güey? Mira lo que me tocó, güey ¿Qué? Mira lo que me tocó, güey A ver No mames No mames Mira lo que me tocó, güey Pues no veo, pendejo No, güey Mira lo que me tocó, güey Pinche velocidad ¿Es el arco ¿El arco verde? Sí ¿No salió No salió pergamino, güey? No No, güey Tengo un arco verde, güey ¿Por qué quieres esa mierda? Porque le da velocidad, güey Da un chingo de velocidad, güey Pero un chingo, güey ¿Por qué crees que también quiero la daga? Un chingo, güey Un chingo de velocidad de esa madre, güey Pero de a madres, güey Con decirles que en zona verde Le gané al Morris con su oso Sí Le gana al oso, güey Le gana a todos, güey, de hecho No mames Güey, mi armadura pinche Va a tus mierdas, güey Güey, le estamos pegando Me robó un chingo de nueve Ni siquiera Güey, pues Ya les enseñé, güey La respuesta que me dio Kefir a mí, güey Y me troleó, güey No mames Pero no, yo creo que la troleada más cabrona Es a quien A quien le mandaron mensaje de que había sido Lucky, güey Creo que esa es la troleada más cabrona que ha hecho Kefir, güey Y si no saben de Lucky Me imagino a los licencias Me imagino a los administrativos de Kefir, güey Oigan, se andan quejando porque perdieron cosas ¿Qué les decimos? Ajá, que fue Lucky Ajá Y para quien no sepa ¿Qué, güey? Del este del... Espérate, güey, espérate Oye, güey Espérate, espérate, Patlo Espérame ¿Qué, güey? Confirmamos Confirmamos a... Confirmamos a... Fragón fue canon para Marvel, güey Sí, güey Yo creo que sí, güey Cuando tiras la habilidad del... Del mago... La silla Y tiras el hielito Pegas el centro al hielito No mames ¿A poco la subieron? Sí Sí, güey Mira Ah, pensé que eras tú, güey No mames Me asusté, güey Tu vida No mames, güey Quítate de ahí Estás algo pendejo ¿Por qué te lo llamas, güey? Ah, sí están muy pendejosas, güey No mames Güey, a ti que tú te matan, güey No mames Güey, ¿será porque estaba cambiando de habilidad, güey? ¿Será por eso, güey? No mames Ahí vienes otro, güey No mames No mames No mames Tienes como unos 40 Báculos de esos, ¿no? No, ya no, güey Ya nada más Estos son los últimos, güey Los que traigo estos ya son los últimos, güey Un hacha, güey Para quien quiera donar, güey Es verde Es verde Es verde Es verde Es verde Es verde No se vayan a No se vayan a erectar, güey Quien dona un arco verde, güey Quien dona un arco verde No sé cómo Pero consigo su dirección En el parto de su madre Güey, no mames Hubieras visto Hubieras visto el primer día de la actualización, güey Doné como 60 arcos verdes, güey Ah, pero de los normales No, de esos De los que tú quieres, güey Los de cazador Sí Estorador, ¿no? Espérate, güey Deja que cargue la habilidad, güey Sé quién eres No sé dónde vivas Pero te juro Que te voy a encontrar, güey Ah, no mames Desapareció ¿Qué pasó, amor? No manches Puta madre Otra vez ya empezaron Con los pinches espantos, güey Vale, verga No mames Y todavía la consecuencia del video Y todavía la consecuencia de mí Sí, güey Ya, ya Cuando pasa algo así, güey Es culpa del Daza Así como El Daza, güey Para quien es de México Entenderá la referencia, güey Pero Dazaev es como el ayun De De Frostbomb, güey Todo es culpa del Dazaev, güey Neto Quítate, pendejo Quítate, Dazaev Qué mato, merda Güey, el Naruto ¿Qué hace, güey? Güey, yo la neta No veo al Naruto, güey Que haga nada, güey Yo Pero que A tomar la guía Que no sé qué, verga ¡Help me! ¡Help me! Güey Patlo Ayuda, cabrón Acá ando con uno, güey Güey Estamos acá, güey Y nos están madreando, güey Acá estoy con este güey Matando a otro No, no No, no, eres al Borres Casi lo matan Lo van a tirar, güey Güey, 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 güey Ah, ya, güey, ya, ya, güey Gracias, eh Por nada, güey Gracias por nada, güey De nada Te ayudé a matar a uno, güey Te ayudé a matar a uno De nada, morre No, güey ¿Qué sabes, güey? Ve ese güey Ahí en la pinche pared, güey Como si fuera De la bruja de Blair, güey Quien lo vio, güey Quien vio la bruja La bruja de Blair, güey Ahí parado el pendejo ese, güey En la pared, güey A ver, espérense Espérense, güey Déjenme Cambiar de habilidad, güey No mames Chinga tu madre, Dazaep Pinche Dazaep Hijo de tu No mames No, güey No, 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 güey Yo solo traje a tres, güey Yo solo traje a tres No, güey No, güey No, güey No, güey Ya no llego, güey Ya no llego Yo solo traje a tres, güey Yo solo traje a tres Yo solo traje a tres Güey, distráiganlos, güey Distráiganlos, güey Distráiganlos, güey Porque yo ya no Güey, me van a chingar la armadura Y me van a bajar, güey Yo recibí el daño de todos Distráiganlos, güey Ahorita ya voy, güey Voy, voy, voy Güey, Pablo Dame tus posiciones de velocidad, güey ¿Para qué o qué? Dámelas, güey Dámelas o tomo la daga de fuego Y te las meto por el Güey, ¿por qué los llaman, güey? ¿Por qué los llaman, güey? Si ven que estamos en... No mamen, güey Ese, güey, está tu pendejo ¿Y de dónde los llamaste, güey? Aquí no sale No, yo nada más llamé a tres, güey Pero ¿de dónde los...? Yo solamente llamé a tres y por error, güey ¿De dónde los llamaste, güey? Yo solamente llamé a tres y por error, güey ¿Dónde sale de acá? De acá, güey De acá, porque sé que acá siempre hay pergamino moral De moral, está tu pendejo, güey No mames, creo que soy el único que está la guiado Sí, güey, nadie tiene el A, güey Hablando hasta con las paredes estoy Sí, güey, por eso te digo, güey ¿Qué pedo, güey? Reinicia, güey Reinicia, güey Porque la neta te necesitamos, güey No mames Voy volando Hasta el pinche naruto, güey Quiero tus pociones, güey Quiero tus pociones de velocidad Es Patlo, el de las pociones, güey Ah Yo también traigo No me digas, güey Lo que no quiere que ya te ayude con los sistemas Ah, ok Dámela, güey Ahí, güey El M4 Asesino 4 No se pvp Te entiendan, güey Güey ¿Qué pedo con el Naruto, güey? Que por eso se va a ir, güey Se va a ir, güey Se va a ir, güey No me voy a matar Es obvio, güey Me voy a desconectar Ah, ¿cómo me conoces? Dazae, vente, güey Vente, güey Vente, güey Vente Vente, ya, vamos Vamos a tratar Nada le llevo uno chiquitito, güey No, no, güey Vamos a tratar de hacer las cosas bien, güey Vente, güey Vente, 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 vente Bah Uy, yo traigo mejor una ballesta, güey Con este, güey Estás prendido Ah, yo traigo una ballesta de 5 Por si la quieres, güey Ah, pásala Y vendas, güey Si alguien me puede dar vendas Si alguien me puede dar vendas Ah, vendas, también traigo Acá, güey, acá, güey Acá, güey, acá, güey Acá A ver Yo solo 5 vendas traigo, güey No mames, güey Acá dejo vendas Acá dejo la ballesta Quiero mis pociones Bueno, de las vendas, güey Mitad y mitad, güey Esta, güey Ya estás bien Ya estás bien, Naruto Ya estás bien, o Ah, no, ya se salió, güey Sí, güey Vente, abuelo Estoy el único que va volando, creo Sí, güey No, ya te saliste, ¿no? A ver, güey Vénganse, güey Cuidado Cuidado Mira, mira Ah, no mames Qué fácil es así, güey Con un pinche ballesta Pero Píjense Espérame, güey Déjame el curo Déjame el curo Ay, creo que es visionista Con asesino al 4 Ah, no mames, güey 2050 de daño Verga, güey No, güey Lo máximo es 1200 Pues ahorita me dijo, güey Igual y a lo mejor en fácil, güey Corre, 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 corre No, ¿por qué corre, güey? Si te hago ballesta Téanle granadas, güey Ya, nada más tenía una Ay, güey Ah, mira Aguas, güey Dejen, dejen que cargue Dejen que cargue Dejen que cargue Ah, yo sigo guantando Dejen que cargue Güey Aguantar, güey Porque creo que yo soy el único Que voy a tanquear, güey A ver, güey Güey, ya, ya Ya no traigo ni casco Ni pantalón Ya están, güey Ya, güey Ya, güey Agárralos, güey Y lo peor es que el casco Era de impulsor Ay, ya Quién sabe cuántas pinches Uta, güey Este sí va a estar perro, güey Vente a la SAE Yo lo tanqueo, güey Yo lo tanqueo, güey Espérate, güey Espérate, güey Espérate, güey Espérate, güey Me he pegado, güey Me he pegado, güey Invité a un amigo Bien, güey, bien Creo que no es fácil Con la ballesta, güey Sí, güey Aquí en Archivo, sí, güey Es más fácil con la ballesta, güey Pero ya se va a romper Puta madre, güey No mames Ahora qué Ah, no mames Ah, no mames, güey Quítate, güey Quítate, güey Quítate, güey Quítate No, ya me mami Cura, 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 cura Cura chingada, güey Ah, no mames Acá sale en pergamina siempre Sí, güey Así es, güey Acá está, güey Voy Sí Yo ya tanqueo tú, güey Y ya no tengo La, la, la daga La daga que dice sí, güey Ah, que es Que es con la nueva daga, güey Ah, con la nueva daga sí, güey Se la creo Pero con la de fuego no Creo que 1200 Este no es verdad Es aquí, güey Es ahí, güey Ahí sobran dos salas Y ya llegamos, lo que es Y el otro, güey, será Que Que lo fue a componer O estará Instalando el internet, o qué No, yo creo que sí Va a venir, güey, pero Pero pues tiene que reiniciar, güey Güey, aprovecha esa curación, güey Aprovecha Dice Pablo Dice Pablo Dice Pablo Morgas que es en En normal, güey Donde Donde hizo 2050 de daño, güey Mejor dejo la Con la nueva daga A lo mejor con la nueva daga sí, güey Con la nueva daga sí, güey No te No te puedo No te puedo confirmar, güey Ah, güey Ya me di cuenta que no No solo con la daga La nueva Se hace ese daño, güey Que aumenta el daño Con todas las daga Son menos ¿A poco? Sí, güey De No solo Güey No, la voy a Dejero Ok Ahorita vemos, güey Ahorita vemos, güey Yo tengo que ir a base A dejar cosas, güey A la verga No, ma Güey Güey No, ma Güey Güey No puedo, güey No Hijo de su puta Madre, güey Te quedas Güey ¿Por qué son así, güey? ¿Por qué son así, güey? ¿Por qué? Esa velocidad Esa velocidad Esa velocidad Esa velocidad No fui yo, güey Por eso, güey Pero si les estoy diciendo Que voy a abrir No, me mataron, güey No, me mataron Si les dije Que voy a abrir, güey No mames, güey Te dije ilusionista, güey Te dije ilusionista Y no hiciste caso Güey, acabo de perder Una gira Güey No mames No mames Güey ¿Qué chico hiciste, güey? Güey, güey No, mi arco de dragón Se rompió Güey, vean el directo Acabo de perder Ah, no, no, no Ya, 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 ya Perdón, güey Perdón por ponerme Yo rompió Yo perdí un arco de dragón, güey ¿Quién fue el único Que sobrevivió? El Dazaep, güey Siempre, güey Ah, pinche De vas a estar luciando No, güey No mames Dazaep Me estoy llevando Los colgantes, güey Me estoy llevando Los colgantes Yo también Un arco de dragón A ver ¿Qué es el arco de dragón? Ah, Boris Pero ya me he entendido, güey Pues sí, güey Pues sí ¿Tienes un arco de dragón Que me ofrece? Porque el que Único que llevaba Por matarlo Lo perdí No, no lo perdiste, güey Está Sí, pero no me va a alcanzar Porque Está puteadón, güey Está puteadón ¿Y el otro? ¿Ves que llevabas dos? ¿Y el otro? ¿Y el otro se rompió, güey? Tienes mochila Porque ya se rompió, güey Ah, no mames Ok Ah, no tengo tela, güey Ya se mochila Ah, no mames No mames Qué bueno que reinicides Si no me hubieran matado Igual a mí Con el puto López que trae Sí, la verdad Si tuvieran Sí, el Morrie El Morrie ya salió De la llamada, güey Ah, aquí estoy, güey Aquí estoy, güey Morrie Tráete el casco De impulsor Es mejor Que te traigas Ese casco Que te pusiste Ok, güey Sí, ya me quedé Ya me quedé sin nada, güey Sí Más que botas Yo ya no tengo armas Para matar al bus, güey Pero tú que eres arquero, ¿no? Sí, ahora, güey Armadura, güey Armadura, sí Pero no necesito Armadura Ahorita, Río Mándale Mándale mensaje A ver, Patlo Ven, güey, ven, güey Ven, Patlo Te voy a dar una mochila azul, güey Te voy a dar una mochila azul, güey No, güey Ni mochila azul ni morada Tengo Porque todas las pierdo En el norte No mames, ¿neta? Sí Siempre metieron Si voy en roja Metieron voladora Bueno, ahí dejo Ahí dejo Ahí dejo una mochila azul, güey Para quien la quiera agarrar, güey Ya, güey Ya la dejé ahí, güey Vente, me un pinche arco de dragón ¿Qué pides, güey? No tengo No tengo Ah, no, sí, sí, tengo uno Ahí te va, güey Ahí te va No, ahí te lo dejo, güey Ahí te lo dejo, güey Ahí está, güey Vente, güey Para el pinche Gracias por nada, güey Güey, hasta por atrás, güey Hasta por atrás, güey Hasta por atrás Ahí está, famayito Hola, pendejo Ahora, ¿quién murió? Corre, güey Corre, güey Corre, güey Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Lo dejo bien chistoso, güey Me cusó risa Que le dejo pendejo Mano No mames, güey Me mataron Güey Pinche de azahe, güey Neta, güey Te van a sacar de la familia, güey Neta, güey Eres un asco, güey Güey, no fue la intención de esta vez, güey Es que soy un imán para los monstruos No, güey No mames Muy bien Muy bien Chamaquita, güey Ya Chamaquita, güey Chamaquita pendeja No mames No que te habían matado, güey Corre, güey Corre, güey Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, gordo Corre, corre, gordo No mames, güey Güey, neta No, güey No, no, no Hacer Odin con esta familia Está de la verga, güey No mames No, güey Neta, güey Neta, güey Y me pasé por alguien De nuestra puerta está bien Por el piche Daza local Sí, el pedo es el Daza, güey El pedo es el Daza, güey Así va a ser verga Es un imán para los monstruos, güey ¿Cómo vas a ser un imán? Güey, ¿qué lo llamas, pendejo? Güey, es como una puntita de ser violado Ay, una pelotita Voy a entrar, güey Voy a entrar Me dice que me muera, güey Saludos, mis abrazos Saludos, mis abrazos La cerró y pues ya quedé ahí solo Se fueron por el otro lado Me eché balta Y me salí Creo que es mejor que cuando hagamos Seguimos hasta casa Sí, güey No le avisemos, güey No le avisemos, güey No, güey, la verdad Mejor Pablo, tú y yo no lo hacemos así Sin pedo No sé, güey Yo para el único que son unos para encontrar ¿Quién dejó ese arco de dragón? ¿Quién dejó ese arco de dragón, güey? Yo te dejé, güey Yo te dejé en la... ¿Ya lo agarraste? Ah, no, güey, es mío, güey Ah Pendejo Es que no le habíamos visto Que había dejado uno ¿Me acuerda que cuando nos vayamos, güey? Solo es uno, güey, solo es uno, solo es uno, güey No, ya Tú eres el que más... Más gente mata, ¿verdad? ¿Quién es que no? Sí, güey Sí, el de África, más gente mata Global, sí, güey, global, sí No, morri, no, no, güey Güey, quítate de ahí, güey Hasta los de su familia mata Sí, güey Pinche de Azade, güey Me espantaste, pendejo No mames Güey, es que... Es que... Es que neta, güey Yo los atraje nada más chido a ver ¿Qué tenías en el loot, güey? Nada más así No me quedas, ve por tu loot, güey Ve por... No, ya, güey Creo que ya lo agarré, güey Creo que ya lo agarré, güey Creo que ya lo agarré, güey A ver, ¿llamó uno? Yo lo llamo, güey Yo lo llamo Es más pendejo, güey Con cuidadito, con cuidadito No, morri, no vas a tu armadura, güey No hay ni eso No, no Pegamos el pepe Pegamos, güey Te lo dije Claro, te lo dije Güey, corran, güey Corran, güey Corran, pero sigan pegando, güey Corran, pero sigan pegando, güey Corran, pero sigan pegando, güey Ahí está, güey, ahí está, güey Ahí está, güey, ya Ya nos la peló, güey Bien, güey, eh Bien, güey, bien ¿Sí vieron, güey? ¿El dardo? ¿El dardo? No, ah, neta, güey Necesitamos dardos, güey Ten, güey, te doy Ten, tres Ten, cuatro Ah, pinches carroñones Llevan todo lo del morri ¿Para dónde abrimos? ¿Para acá? No, güey, pero espérate, güey Creo que ahí salen No, agarren, güey A ver, vengan, vengan Agarren Corran, güey Hijo de su pendeja madre A ver, güey Ahí en mi cadáver, güey Dejaron cuatro dardos Agárrenlos, güey Porque yo voy a Yo voy a ponerme Yo voy a estar poniéndome Sopas y sopas y sopas, güey Sé, güey, que no sirven, güey Que me ponga muchas sopas, güey Pero En mi mente sí sirve, güey Ponerme muchas sopas, güey Dos disipas, güey Dos disipas Digo, dos reflejos, güey Uy, perdón, güey Perdón, pinche Pinche, pinche Master, güey A ver, primero Primero los lobos, güey Primero los lobos, ya saben Sí, ahorita, espérate Ahorita viene Güey, qué pedo, güey Pinche pelea de perros, güey No mames ¿Quién tiene una chapul O una de dragón? ¿Cómo? ¿Quién tiene una de hielo O una de dragón? No sé No, 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 no ¿Tienes el Discord? ¿Cuál Discord? Pera De la pera González Cristianet A la verga Qué pinche nombre Si es que con eso Para matarlo rápido, güey ¿Quién tiene? No, pues no, güey Venda Venda Tengo 20, güey Venda Tengo 20, güey Venda Tengo 20 ¿Qué? No, no, no No, no, no No quiero, güey Me la paga Yo tanqueo ¿Qué me sobraron? Este, pero ¿Quién tiene el arma? Porque con escudo No sé si irme con escudo Ya, asesino Güey, pues es que Con un hacha de hielo Un hacha de fuego No sé, güey Tú traías hacha de fuego, güey Patlo Ya me la chingué, güey No, más No, más No, más No Güey, neta No mamen, eh Si van a Güey, lo tenemos que matar Literal, güey Ok Otra pera Una Esperen, esperen, esperen Una Lo tenemos que matar En Ese Ese pera Lo tiene el Dazaep, güey Pero casi Yo no me meto, güey Pero ya me voy a meter Una, güey Lo tenemos que matar rápido Y dos, güey Lo matamos aquí, güey Aquí, güey Aquí en la pinche orillita Para poder agarrar El puto cadáver, güey Nada más hay que esperar Al otro pendejo, güey Y tener cuidado Con la orilla ¿Y qué, qué? Porque en la orilla Tener cuidado Con las garras, güey Porque en la orilla, güey Para poder agarrar Nuestro loot, güey Si nos mata, güey Ay, güey Y para poder Estirar las garras Mejor Ustedes quédense Ustedes quédense la orilla Y yo me Yo le doy vueltas Ahí en el centro Donde se voltee Güey, donde se voltee Me doy un pinche garrazo, güey Te agarro de los Pequeños huevos, güey Que tienes, cabrón No mames, güey Ok, espera Ok, espera Ahorita le digo, güey Ya, estamos esperando Al Al pinche Nabruto Voy al baño, güey Nabruto Yo también, güey No, voy a llamar Morre Vamos, traes Vamos, traes Vamos, vamos ¿Dónde habrá, güey? ¿Dónde habrá, güey? Acá, güey Acá, güey Acá, acá Acá, güey No, güey Ya me voy Me voy a llamar Ahí le llevo uno, güey Ahí le llevo unos, güey Ahí le llevo unos Ahorita llego rápido Para que me dé tiempo De lutear Ahí se me está pegando Ahorita llego Ahorita llego Buen tanque Buen tanque No, 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 no Es como Me acuerdo cuando se me... Me acuerdo cuando se me... ¿Qué? ¿Qué habrá aquí? Ya, güey A ver, entonces ¿Ya llegó ese güey? No, güey No, güey Quiero ir al biche Oye, con el biche Empieza con sus nomadas Güey, no es ritual Edad sana Nada más te aviso, güey Que no es ritual, güey Güey, ¿para qué ahí, güey? Ahí no va... Ahí no va a llegar, güey Tú no sabes nada, güey Tú no sabes nada Ok, güey, ok No me metas No, nada más Ya voy para allá Ya estamos completos Espera, no mames Espera A ver, ahora sí, güey Ahora sí, güey Imperato Demon Sarika Nada está me sacando del culo, güey Ahorita Ahorita vemos Lo del trade ¿Lo del qué? Lo de Lo de Que está diciendo el Nabruto, güey Del tradeo, güey Ah Ah Estaría chido sacarlo de ahí El cabrón, güey Mira Mira, asesino Yo la neta, güey La cagué Por no subir el distrito Hasta el 178, güey La neta Les recomiendo Que si tienen Y pueden Suban su distrito, güey Porque fácil Ahorita yo ya tuviera Seis Seis habilidades Al máximo, güey Así que sí, güey ¿Qué huele Jim Bear? Oye, Murray En mi cuenta de flow Está conectada a Play Juegos ¿Tú crees que podría Mover mi progreso? ¿Mover tu progreso A donde hay ellos? No, güey Las llamas, señor Morris Ya, ya, ya Ah, sí, es cierto, güey ¿Que te robaron? ¿Qué, güey? ¿Qué? 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 No, pues, carga la cama Para que entienda Pinche vato Güey, te vengo Pero, güey El resto de esto Diste, güey Así que me muero Me arrojó a mí Güey, no, güey No, güey No, güey No, güey Güey, al baño No, ya dejarlo, güey Ya dejarlo, güey Ya dejarlo, güey No sé si dañan La pinche daga Pero deja ese pinche arco Donde estaba, güey Te va a dejar ese pinche arco Donde estaba, güey Alá, fíjale Ah, ok, Jim Bear No, no se puede Va a pinche mierda, güey Va a pinche mierda Ahorita nos vamos a morir Los dos Agarro todo El fradi El fradi No hay pedo, güey Lo único que me importa Es el pinche arco, güey Deja el pinche arco, Pablo Sí, ya déjale el arco, güey Déjale el arco ahí, güey Espérame, espérame Estoy capaz de sabotear Los hombres Para que los mate El lobo, eh Y si no me creen Pregúntenle al Morris Sí Güey, aunque no quiera Aunque no quiera sabotear, güey El Daza va a sabotear, güey O sea, aunque no quiera Lo va a hacer, güey ¿Por qué no llevan armadura? Ahorita se la ponen, güey Ahorita se la ponen, güey Y en cuanto a la App Gallery, güey No, yo no tengo armadura, güey Ya sea No tengo armadura Ya sea la App Gallery O ya sea la La de Samsung, güey No puedes pasar Ni a iOS, güey Puedes pasar tu Tu, este Tu progreso, güey Le puedes decir a que Sí, güey Así escríbele Y dile ¿Sabes qué, güey? La neta es que No sé, güey No tengo varo, güey Espérate, güey Espérate, espérate Perdí mi teléfono La única forma es Cambiarme Pablo, Pablo Traete una armadura Cambiarme a A Huawei Cambiarme a A iOS O sea, iPhone iPad Esa sería la única opción, güey Pero sí Sí es muy complicado, güey Sí es muy complicado Sí es muy, muy complicado, güey Este Que Que puedas Este ¿Cómo se llama? Cambiarlo a Otro sistema operativo Sí es muy complicado Es casi imposible No viene, güey Che, Naruto ¿Qué estarás haciendo? Ya, ya voy, ya voy Güey Tráganme una armadura de malo Que yo no tengo Me va a Me va a perder ¿Para qué te lo traes? Güey, no No, no No digan eso No empiecen a echar malas vibras, güey Que Que, güey No mames Tranquilo, güey Las malas vibras Se quedan acá afuera, güey Si es cierto Si necesitamos un rayo ¿Un rayo? No, es de la habilidad del tirador Ah, lo cierran No, no, no No, no Oigan, refunda el cadáver Oigan, Pablo No sé si por nada Valdeló Oigan, yo me pongo ¿Bruto o defensor? Con bruto si lo matas Puedo faltar y escapar Bruto ¿A poco con bruto puedes escapar, güey? Sí, güey Bueno, no Bueno, no, güey O sea, puede Puede No, o sea No se sale de la sala, güey Pero Pero pues sí, güey Tiene el brinquito, güey Tiene el brinquito Y no se podría copiar mi progreso No, güey No se puede, Jimber No se puede, güey No se puede Vengo con Vengo con Ponte en contacto con Kefir, güey Ponte en contacto con Kefir, güey Oigan, ¿sí ya vieron que llevamos dos horas en llamadas? Sí, güey Pero ya, güey No mames Es ese, güey No mames Ah, su puta madre, güey Una hora y veinte, seis minutos Así no estén pendejos Pero sí, güey Ya llegué, güey Ya llegué, güey Voy a ver si Voy a ver si no traigo la El güey anda enlace De your nerd, güey No mames Ah, ya, ya Ya apareció el imbécil, güey Ya Ya nada más falta Güey, ¿qué te iba a decir? Ya nada más falto yo, güey No mames Ahí estoy, güey Qué pendejo, güey Milagrosamente no he muerto ni una sola vez ¿Por qué será, güey? Che culero, güey Siempre, siempre pasa lo mismo, güey Siempre, güey Siempre pasa lo mismo, güey Y así quiere que le demos sed en mi mamón, güey Sí, güey Entonces, ¿quién se va a quedar con las garras, güey? Pues yo, güey Ok, vale Si quiere Ese güey es de Naruto, güey Vale, ya Las garras son de Naruto Ya está, güey Eso no se mueve, ¿ok? Lo que es de Naruto es mío Yo me la quedo Ander, es morri Soy de México, güey Soy de México A ver Me voy a poner bruto Pero se lo bajan en chido ¿Qué arma traes? Pues un escudo, güey No tengo otra Vale Espérate, güey Espérate, güey Bueno, entre dos partes No lo ha matado, güey ¿Cómo no lo vamos a matar entre cuatro? Listo, güey Listo, listo, listo Una Una Ah, chingada más Ya, güey Ya las tengo todas, güey Ya las tengo todas, güey Te van a quitar, güey Te van a quitar ¿Quién las vendas? Se te van a quitar las llamadas Entonces, ¿qué hago, güey? Tira una llama, güey Ah, que si te la quitan Ah, ya vivo Güey, llévatelas, güey Se las deje ahí Ahí, calle Listo, ya cómete la ropa ¿Ya? Órale Una Tres vendas, tres vendas Una, dos, tres Órale, güey, ya Órale, güey Güey No, güey Ah, ¿cómo? Él va a tanquear a Naruto, güey ¿Cómo son pedidos? No No, ahora espérate Ahora espérate, güey Hasta que Casi, güey Casi, casi te condenas a ti Y al Pablo A una muerte segura Por el pendejo del Naruto, güey ¿Por qué es tu charro, güey? Uno No, espérate, güey Ahora te esperas Ahora te esperas, güey Necesito que cargue, güey La pinche poción, güey Necesito que cargue mi poción, güey Necesito que... El Naruto solo va a hacer así, güey Necesito que... A la verga Y a las ocho segundos se va a mover Si no le va a pegar con la garra Y le va a morir Va, güey Nada más te vas a mover, güey Nada más te vas a mover Te mueves... Ahora sí, güey Te mueves bien, güey Te mueves rico, güey Te mueves bien, güey A ver... Se le transporta fuera de la sala, güey Tuvo una poción de daño, güey Va, ahí va Ya, eh Entramos Entramos en tres, güey Una Dos Tres Vas, güey Órale Vas, Naruto Vas, yo saque Mi medio Era del otro lado Pero bueno Ocho segundos, acuérdate Cuidado, güey Sí, güey Lo va a matar, güey Nada No, perro No, perro Eso no hace nada, güey No, no, no Trágetelo para acá, güey Trágetelo para acá, güey No sale que es mucho de la puerta Cuidado 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 De ahí la ronja Das algo, cabrón Es que no pegas, güey Ya va a pasar pinche minuto Eso no hace nada Sí, eso no hace nada, güey No te aliges, güey Con toda la mamá No te aliges Es que no me lo pones Yo no me muero Sí, muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere, muere Muere, güey Muere, güey Muere, muere, muere Ah, no muere Muere, muere Muere, muere Si lo mataste No No lo mataste No 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 Es que la luta se alejaba mucho Pues si Lo que les estaba diciendo Que se acercaran a la puerta Pero si iban hasta allá Y ahora los cadáveres ¿Dónde quedaron? Al medio Wey no vayas No vayas wey Bueno a ver vamos Y tú pinche ¿Por qué no pegabas wey? Porque no tuviste que murieran wey Es que ya wey Pasó el minuto y si es inmune al daño wey Si Dazaib Es que Dazaib nada más se quedó parado wey No pegaba wey No nos pegaba Es muy pendejo Wey Es que Es que eso O sea Nerfearon al curandero wey O sea yo tengo que tener más cuidado Haciéndole daño wey Porque la misma distancia que estás tú A la misma distancia que soy yo Tú le haces daño de lejos Yo le hago daño a la mediana distancia wey Y si me apendejo Y como estoy en emulador Wey es la misma Es la misma distancia wey No es la misma wey No es la misma distancia wey A la misma distancia tú sí le atinas A mí se me va del lado el tiro Es que si te alejaste un chingo wey Te alejaste un chingo wey Te dije no te alejes wey No te alejes No el wey se aleja Le valió madre Y le pegábamos Y como te alejabas Se salía de la Sí wey La neta no nos quisimos No wey Se quedó a menos wey La culpa directa La culpa directa la tuvo El que lo abrió en normal Es que Es que Wey Es que quieren sacar un chingo de De colgantes wey Sí wey O sea Si quieres colgantes no hay pedo Se los doy yo wey No 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 es eso No es eso Wey No mames Ya vi los cuerpos wey Ya vi los cuerpos No wey No 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 wey No Yo les ayudo Yo les ayudo Ustedes recuérganme Y yo los llamo No es que no es eso wey Mira Voy a agarrar No wey No mames El mío es el más culero wey No mames El mío está enfrentito De ese pendejo No Mira Si se puede Si alguien los llame No Voy con bruto Voy con bruto Tú te coges Y yo lo voy dando Wey A ver Antes que nada wey Antes wey Morra y salte wey Salte salte Voy a tratar de recuperar el de acá wey Ese es mío El que está ahí Luego lo hay es mío wey Mira Este Es mío wey El que está hasta acá No sé Creo que es tuyo O de patlo wey Es mío wey Es mío Ese es mío wey A mí A mí creo que Ni recorran vayan Porque Lo que yo traía Debió ver rojo Todo Ilusionista No wey No alcanzo a salir Con ilusionista wey Mira bien Daza ya recuperó uno Daza ya recuperó El de patlo wey A ver Daza Déjale un cofre Y entres conmigo wey Todo lo llamo Y tú lo traes Espérate wey Espérate que ya recuperó Espérate Espérate Bien wey Bien wey Bien Ahora este Este patlo Este patlo Es el mío wey Ese es el mío wey Ok Este Daza wey Lo llamo Y Y tú lo agarras Y si me matas Pues te quedas en la esquina Si no te llaman Va Va o no Y dejas Y dejas Y dejas las cosas En el lobo wey Dejas las cosas En el lobo wey No mames ¿Quién se murió Al lobo del lobo? Yo wey A la fin Primero Primero déjame ver ¿Por qué se va a morir? Ah no Puedo recuperar el de allá wey Puedo recuperar el de hasta la esquina Si el de hasta la esquina Si wey Wey Ese es el mío Pero es la mochila morada Ese es el mío Es de la esquina Pero es la mochila morada Pues ya ni pedo wey Por pendejo wey No si puedo recuperarla wey Si puedo recuperarla wey Ya abrimos la puerta del lobo wey Tú nada más ve por tus cosas wey Está ahí la morada wey Yo voy por mis cosas Déjalo ya wey No 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 Este wey Este wey Este wey Voy a dejarle esas cosas acá wey Ok Al Naruto Ok Ok Lo llamo yo Y tú la agarras wey Mis cosas Si wey Pero ponte acá wey Ponte acá wey Pero no veo ¿Por qué no ponte tú la agarras? A ver A ver Wey Uno por uno chingada madre Uno por uno A ver wey Me dicen cuándo agarre mis cosas Y dónde me ponga wey ¿Dónde me pongo? No lo va a agarrar No Yo voy a hacer el que lo rescate wey Yo voy a hacer el que lo rescate Si wey Ok Avísalo lo quieres Ponte acá wey Ponte acá Ya wey Una Dos Ya wey Llámalo 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 Eso wey Eso 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 Acúrate wey Acúrate 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 Déjalas ahí en el lobo Déjalas ahí en el lobo wey Acúrate Acúrate No mames No puedo wey No puedo agarrarlas del lobo wey El lobo está adentro wey Bueno sí déjalas Déjalas en el lobo wey Sí Hay dos lobos Hay dos lobos Ya tú conmigo wey Solamente hay un lobo wey Solamente hay un lobo wey No lo puedo agarrar wey No lo puedo agarrar wey Me voy del otro lado entonces wey No wey Ya me mató wey Ya me mató Ya me mató Ok ya lo mató Entonces ya podemos entrar wey Ya podemos entrar wey Apúrate No se me mató Si A ver Me mató Me mató Nah me mató No le mató A eso se le llama rescate Extremo Intentamos otra vez Es que Es que lo único que falta es la del Naruto Y el Naruto la tiene súper fácil Ya hasta abrimos la de arriba ¿Por qué te mató, güey? ¿Por qué crees, güey? Pues porque Lo tenía que matar, güey No hagas golpes tu mochila Es que Es que lo acabó el pinche Este Naruto, güey Lo alejaste mucho Pero aún así, güey Con un arma de bruto, güey Sí le hacía ese daño No, güey, no, güey Créeme que no, güey Me decepcionas, güey Me decepcionas A ver, güey A mí un básico me pegó de 200, güey Y eso que yo soy considerado El asesino de la familia, güey Sí, sí, güey Me dice 4 kills en una Qué pro Ya nada más Me faltan unas cosas, güey Pero Me dice triple kill, güey Me dice triple kill Hasta yo me maté Qué pro, güey Qué pro, güey Sí, güey Es un pro, güey Hay como tres muertes Sí, güey Sí, güey Güey, de mi cadáver Faltan cosas, güey Si las puedes traer, güey Güey, no De tu cadáver Lo único que falta Son cosas personales Ah, no mames, güey Sí, es la marca de fuego Y una marca azul, güey Y la mochila, no Ah, la mochila Ah, no No, güey No, güey No, no, no Sí, traía mochila Pero azul, güey Ah, no manches Este Quedó la pechera, güey A un toque Ah, ahí faltan mis pantalones de impulsor, güey Sí, es cierto, güey Esos ya se murieron, güey No, güey, güey ¿Cómo se van a morir, güey? Si toda la Si toda la La armada Te lo juro, güey Te lo juro Espérate Te lo juro, güey No agarré nada No agarré nada Tú viste que ahí está mi cadáver, güey Lo único que tienen tu cadáver Son dos cosas Ok La marca de juego que da el golem Y una marca azul de Pues no sé Se parece que era de espada Ok, güey Entonces, ¿qué, güey? Lo volvemos a hacer, güey Pero que ahora sí se ponga bien este güey ¿O qué pedo? Sí, güey Pero es que necesito un arma de brute, güey Un hacha o una espada Y yo necesito un arco, güey Tengo un hacha de juego Te acabo de dar uno, güey Ah, pero sí Se murió, güey Sí, es cierto Un arco de fuego, güey Como un arco de fuego, ojalá A ver, vamos a la base, güey Donde la cagues otra vez, güey No mames, cabrón Mira, donde la cagues otra vez Yo te voy por mis cosas, güey Espérenme Güey, yo iba Yo iba de impulsor, güey Yo iba de impulsor, güey Pero es que te alejaste demasiado, güey Tienes razón, pera A ver, entonces Déjame ver si tengo otro Dejame ver si tengo otro, este Otro Otro arco de dragón, güey Y Este güey ¿Tú qué quieres? Un cuchillo de carnicero, güey Lo quejó Un hacha de hielo o algo O que sea rápido, güey Para que también a él le pegue Sí, carnicero Como que te ha dado mucho Porque si no Le va a tirar el veneno, güey Y lo va a matar Sí, me va a matar Verga, güey Yo dije Ya murió, ya murió Y de un putazo Me tumbó Es que, güey Cuando este güey llega Y dice Ya, güey Yo me acerco Y así Ya me pegó, güey Pendejo, güey Habla bien, idiota Habla bien, imbécil Habla bien o te mato Ajá, güey Es que, güey A ver, güey Dice Ya, güey Y yo Ahí voy de pendejo Yo me pegó, güey Chidiota, güey No mames No mames No mames Y justo me acerco Y te dije, güey Donde me suelte Un pinche zarpazo, güey Y justo me acerco Cuando dices Ya, güey Y me tumba a mí, güey No mames, güey Y después tumba el daza, güey Y después tumba el patlo, güey No sé quién, güey El directo sabe llamarlo Güey, espérate Espérate, espérate Espérate Güey, morre Eh ¿Cuándo fue la última vez, güey? ¿Cuándo fue la última vez Que estando en familia full Nos reímos tanto? Güey, yo me estoy riendo, güey Pero en realidad estoy emputado, güey No Y sí, pinche Ya ves, güey Neta, daza, güey Que tenemos Tenemos el mismo rango Te dije, pendejo Tenemos el mismo rango, güey De distancia, güey Lo acortaron, güey Lo acortaron Yo te dije, güey Pues mira, güey La neta, como estoy viendo Que curandero no le ha decidido Madre de daño Voy a llevar parca Y a ver qué otra vida me llevo Pues sí No, güey Llévate Llévate sí, curandero Pero ya ahorita Pero ya ahorita sí se mueve Pero no, alejense, güey Y lleve el arco Pablo Llévate un arco de fuego Sí, güey Sí, güey Sí, güey Yo ceno arcos de fuego En todo Oigan, oigan Oigan Y si mejor llevo tir Güey, es que yo no estoy curando O sea, literalmente Yo no estoy curando Y si mejor llevo tirador Con arco de veneno Podría ser, güey Podría ser, güey O sea, digo Pues ya de últimas, güey Sí, lo que necesitamos es daño, güey Va a ser lo mismo, güey Es menos Sí, es cierto Ese es menos daño, güey A ver, al Daza le voy a dar Al Daza le voy a dar un Un báculo de gel, güey Güey, lo que no tengo es armadura No mames A mí me das dos arcos de fuego Y uno de dragón No, mami Me llevo una ira Hasta ya estoy rojo, güey Tente risa Ah, güey Qué bueno, qué bueno, güey Que se rían, güey Qué bueno, güey Qué bueno que se rían Hijos de su puta madre, güey Güey, no mames Ya mañana, güey Ya mañana estamos fuera De la familia los tres, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te saqué A ti y al pinche charqui Por su mamá De hijos de su puta madre, güey? Cuando empezamos a jugar Estos güey Estos hijos de puta, güey Me lanzaron a todos los mobs, güey De Odín, güey Hijos de su puta madre, güey ¿Qué pasó, güey? Lo saqué de la familia, güey Ah, sí, me mataron, güey Me mataron, güey Me mataron, güey Me mataron, güey Y lo saqué de la familia Y ya después ahí, güey No, morri, no mames Ya me dieron cosas, güey Pero ya, 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 ya pasó, güey Güey, si lo hubiera grabado Hubieran sido momentos épicos, güey ¿No? No, güey No, güey No, 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 no ¿Vieron de ver a este vato? ¿Cómo estaba en puta 10? Pues imagínate, güey Pues imagínate, güey No mames, cabrón Cabrón, pinche idiota, güey No, güey No tiene nachos morados Para irle la parte yo ¡Cállate, hijo de la chingada, güey! No mames Yo llevo sopas, güey A ver, te voy a dar dardos, güey Ah, ¿cómo chingan? A ver, güey Dardos, güey Dardos Yo llevo sopas, güey Yo llevo sopas, güey Déjame ver Ando buscando, güey Porque creo que ya no tengo armas, güey De las que necesitan, güey Ese es el pedo, güey Que ya no tengo Ya no tengo armas De las que necesitan, güey Y por ahí mis reflex, güey Alguien se los quedó, güey No sé quién, güey Oigan, venga, venga Miren, así me voy a ir, miren Con estas alas ¿Cuáles alas, güey? ¿Cuáles alas? Ven, ven Espérate, güey, espérate A ver Oigan, ¿ya abrían o sí? No, o sea, mamón Ay, no, pues Tiene una arma, güey Es una trampa A ver Entonces, escudo de dragón No, güey No Digo, escudo de dragón, güey Tengo Tengo unas garras de Skull, güey Por si quieren Partirle la madre con las garras, güey No, mi madre Es una chida, güey Güey, esa madre no te daño Pero es tan de arromosa Güey, ¿te sirve, te sirve, te sirve hacha de fuego, güey? No seas lobo, pichin a bruto Naruto, chingada madre ¿Dónde está el naruto, güey? Ahí está siendo pendejo, güey No, güey Es que le estoy preguntando Que si le sirven Este Le sirve el hacha de fuego Pero no contesta, güey No sé ¿O qué? A ti, imbécil Te estoy diciendo Que si te sirve el hacha de fuego, güey Y dices No sé, güey Dios, güey A ver, güey A ver A ver Toma, güey Este, tú ¿Cómo se llama, güey? Este Padlo, güey A ver Toma, güey Y Dar dos, güey Tú Naruto ¿Te sirve hacha de fuego? Güey Güey, morre, morre, morre ¿Qué? ¿Qué? Sonaste como jefe apache, güey Tú Naruto Es que no Contesta al imbécil Y le digo ¿Te sirve? No sé No, pues ¿Cuánto ¿Cuánto van a hacer? No, ahí no sé, güey Tú estás pidiendo cosas, güey Me estás diciendo Que necesitas Algo rápido, güey Hace 52 Velocidad .77 DPS 40 Entonces A ver Daza A Daza, güey Le dejo Un báculo de gel, güey Ahí te lo dejo, güey Ahí está, güey Yo, yo, güey Pero Mamalón, güey Daza Te acabo de dejar Un báculo de gel ahí, güey Entonces, a ver Te vas a reclamar Tus cosas de De temporada Hasta que acabe No, 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 güey Tengo un truco, güey Tengo un truco A ver, a caer Creo que yo voy más chico Que tú No es cierto, güey No es cierto Mira, güey Que cuando yo No manché Otra cosa Eso es bien No, güey Mira Yo voy a Supermax Güey Ya no van a hacer nada, güey Si no para dejarlo, güey Ah, ya se lo contó Sí van a Sí lo vamos a terminar O no, güey Sí, güey Sí No Vamos Por eso, güey A ver Entonces, güey De las cosas, güey ¿Te sirve el hacha de fuego? Sí o no, güey Es lo que tengo, güey Pero es que dices Que con escudo No pegas, güey No, Dani Yo estoy con Con el tuyo Güey Si todavía tienes dardos, güey La neta Yo no tengo dardos A ver, déjame ver, güey Bueno, porque yo llevo Sí, güey Pero estaría bien Que tuviera De los dos lados, güey Bueno, tú llevas dardo, güey Que otra cosa Le podemos aventar Para hacerle daño No, hachas de De morada O de las otras Va, tengo siete Va, tengo siete Ahorita se las había Básamela Yo las lanzo Si vas a hacer como tú Que te lo llevaste Hasta su chingada madre No, güey Yo salí A ver, güey Entonces, ¿te sirve O no, Naruto? ¿Te sirve o no, güey? El hacha, güey La hacha Hace más daño El escudo Que la hacha Ok, güey Entonces, ¿te sirve? Exacto, güey Es que estabas pidiendo hacha, güey Vámonos, ya vámonos Ya, vámonos, güey Ya, ya encontré a los hachas Ya encontré a los hachas Ya encontré a los hachas Bien, claro Ok Me voy a llevar Disculpa Me voy Así es, asesino Así es, güey Y todavía tengo otra Tengo otra familia, güey Pero Con esa Con esa otra familia Voy a Voy a subir Este Ahorita estoy en iOS Con esa otra familia Voy a subir en Android Ya cuando termine Todo en esta familia, güey Oigan, ya Ya fueron por la Bendición de ahí Oh, no No, y la neta Ahora sí voy a ir, güey Igual Güey Dos puntitos, güey Dos puntitos Aunque digan dos puntitos O dieciséis, güey Lo que sea No hay pedo Sí, güey Vamos todos por las Por las ofrendas, güey La neta Sin excepción Vamos por las ofrendas Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, 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 güey Ya sea que sirva o no, güey La neta Mejor Mejor no le juguemos, güey Ya, ya llevan elixires, güey Si no Yo le doy elixires Ya llevan elixires Yo no tengo Yo no tengo Yo también, yo también ¿De qué clases cada uno? Yo soy tirador, güey Güey, pero no se lo No, no, no se No se, este No se, no se quita, güey Al morir, güey No, sí, güey No, no, no No, o sea No puedes llevar dos, güey No puedes llevar Odín No Te combinan, güey Te combinan No puedes llevar Dos elixires al momento Pero sí puedes combinarlo Con Odín Ajá ¿A poco? ¿Cuál clase ¿Cuál clase vas a llevar, güey? Te doy un elixir Igneo Igneo, igneo, igneo Igneo Ah, ahorita Dame de tanque El tanque es el rojo, ¿no? Sí Sí Dale, quítate Eso El que, el 48 Esa que ya se pegan, güey El 5 Ustedes vayanse adelantando, güey Ustedes vayanse adelantando No me dejo sentar, güey No me dejo sentar Y ahorita ni el caballo Me deja sacármelo Está muy buviado No vieron No vieron de un güey No vieron a un güey Que Que Se bajó de la montura, güey ¿No vieron esa imagen, güey? ¿El caballo? Sí, güey Se bajó de su montura, güey Se bajó de su montura, güey O sea Llevaba un pinche lag de la Mierda, güey Y apareció ¿Cuál nube, güey? La nube voladora, güey Se le murió ese, güey ¿Qué tal soy yo? A ver, a ver Entonces Espérense, espérense Entonces El morro Hay de ignio Sí, güey Entonces el elixir de mago Sí Pero El elixir Sirve en Odín Es lo que Es lo que Sí 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 Yo digo que lo quita, güey Yo digo que quita la fuerza de Odín Yo digo que no se Se sirve en los dos, güey Ok, güey Se sirve en los dos Sí, bueno Lo que no estoy seguro, güey Que si también el elixir funciona, güey Porque yo la otra vez Funciona el elixir en Odín, güey No Otra vez hice el mismo daño Con un hecha de hielo Con el de mente Y yo Yo le El elixir de guerrero Más diez de daño Más diez de velocidad ¿Quién va a ir de guerrero? No, yo, yo Espérame Va ¿Quién va a ir de guerrero? ¿Quién va a ir de guerrero? Yo, yo Yo Va Morris, va a ser de mago Sí Va, entonces dos de mago Uno de guerrero Y uno de guerrero Va Entonces alcanza Voy por hoy Ok, güey Antes de ir con sus mamás Ustedes Que mejor, ¿no? Ya se fue el Naruto, güey Ya se hay que matar, güey No lo No lo No lo junta Ok, güey No lo quita, perdón Lo junta Ok Naruto ya se desconectó, güey Sí, porque Se le volvieron a jugar Otra vez, güey No, mate, güey No podía salir De El mismo Estaba sentado en el aire, güey No, güey ¿Ya mandó foto? Sí, güey Solo no pueden llevar Dos en los siete juntos Ok, gracias Ricky Hollister Ahorita los vamos a votar No El perro se atrae George Trae Y yo Es el que traía La vez pasada, güey Nada más que los pinches pantalones Se me ha oído Se me ha oído De cierta Que, güey En un video pasado, pasado, güey En el de antier Ajá Güey En lo que nosotros estábamos En lo que nosotros estábamos En directo Güey Aquí a unos Cinco metros de mi casa Apuñalaron a un viejo, güey Le robaron la bicicleta No, mamis, güey ¿Por qué se llama eso? ¿Neta, güey? ¿Neta, güey? Palo Si quieren, güey Si quieren, grabo video, güey Caminando de mi casa Allá enfrente Ya pudieron la cruz, güey No, mamis, güey Güey, Palo ¿Por qué vas de nudo? Ah, a ver Si así de nudo me gusta Así me gusta más Y lo más culero, güey Y lo más culero, güey Es que la hora de muerte Fue a mitad de directo, güey No, mamis Sí, yo como ¿Qué pedo? Aquí estoy molestando a este güey Y allá ya mataron A un pinche viejo Por una bicicleta Güey, alguien tiene A ver, dime ¿Qué vuelve a decir? Donde vivo es de los lugares más seguros de aquí No, mamis ¿A qué andamos haciendo? Sí, allá es de los lugares, imagínate acá Ah, sí, güey No, mamis ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres, Patlo? De... Debería de barrio De... 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 No, mamis, güey ¿Cómo te se te va a olvidar, güey? ¿Estás todo pendejo ese marco? ¿Tú de dónde eres, güey? Aquí hay un arco de fuego, eh Digo, un arco de dragón Perdón, güey Ah, ok Ya, ya, ya Ya entendí, güey Ya entendí Con eso que ese güey salió Pues suena la mamita Si lo... Si lo violamos ¿Tú de dónde eres, güey? ¿Tú? No le digas, güey De qué secuestrar Ah, güey, ya, güey ¿De dónde eres, güey? Por eso consigue tanto dinero Creo que me quieres Que de dónde eres, chingada madre Sí, sí Es del tráfico, güey Es del tráfico Bueno, ¿tú de dónde eres, Naruto? Ah, de... De... De Villahermosa ¿De dónde? ¿De Villahermosa? Sí, Villahermosa Oh, ya Entonces, ¿quién va a... ¿Quién va a darle los... Los tardazos, güey? Yo, güey El... El... Patlo y yo, güey Me voy a poner... Me voy a poner Furiosidad Me voy a poner Sopacidad, güey Y después también Dar dasos, güey Güey, del Ipsil, güey A ver, hagamos la fuerza Acá, güey ¿Nos nos chingamos o nos chingamos? Es el azul Ya, güey, ahora agarré De 1 al 10 ¿Qué tan difícil es eso, Lobo? Mira, realmente Realmente, si él Sí es difícil, güey Sí es difícil, güey Pero ahorita, güey Ahorita, güey Bueno, ya no voy a decir nada, güey Ya no voy a decir nada, güey Sí está difícil, güey Pero no está tan complicado, güey Mire, me voy a quedar para... Ok, ok Ya no me voy a mover No, sí te tienes que mover, güey Sí te tienes que mover, güey Sí te tienes que mover, güey Si no te va a dar... Tienes que hacer esto, güey Esto Pero no tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Ah, está el 17 ¿17 qué? Ah, sí, güey ¿Qué, güey? Te dejé los dardos Vas, patlo, vas, patlo ¿Quién puso dos de... Puso dos de demente Para hacer yo nada igual? A ver Es que mira, mira Meruto Es que tú lo que hacía es esto, güey Así Y yo hacía esto No es el círculo, güey Es así Ahí están, güey 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 Ah, vale Listo, pues vamos Espérate, güey También no, güey Deja que me carguen Ahora sí, güey Sin albur, güey Deja que se me carguen las bolas, güey ¿Ya llevo cinco? Ya, ya llevo cinco, güey Ya llevo cinco Yo ya estoy, güey Ya estoy Cuando ustedes digan Cuando ustedes digan, güey Déjenme comer la sopa, güey Déjenme comer la sopa, güey Déjenme comer la sopa Cuando ustedes digan, güey Ya, ya se chingaron su elixir Ya se chingaron su elixir Ya, güey Ya, ya, ya Espérate Métete, güey Espérate, espérate, espérate Ya, güey Una, dos, tres Vas, güey Órale Esta es una venganza, güey Ah, güey Puta, puta Sa, 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 sa Muévete, muévete, güey Ándale, güey Así, güey Así, güey Así, güey Así, güey De nuevo No te quitan nada, güey ¿Qué te costaba? Acuérdate Esa madre no hace nada, Daza Esa madre no hace nada, güey Ya me gusta, güey Ya no me acuerdo Lo que haces es el carnicero morado, güey Lo que haces es el carnicero morado Ah, pendejo Puta Güey, cómo se salvó, güey ¿Cómo me pegó, güey? No, es que, güey Fue un bug, güey Fue un bug, güey Fue un bug Fue un bug Ahí está, güey Güey, no, güey No mames, güey ¿Quién fue? ¿Quién fue el pendejo? En buen plan, güey El Daza, güey Pinche Daza, güey Te llevaste la marca, cabrón Te juro, güey Te juro que no sabía Que iba a dejar marca, güey Güey, si la estás viendo ahí, güey Es que nada más Lo agarré así a lo pendejo, güey Para agarrar las pinches garras Y chingar a este Pinche Naruto El estafador del estafado, güey ¿Cómo corre? Pues ni tanto, güey Es el Daza, güey Y me gusta porque corro Y un chingón, mira No mames, güey ¿Pero cómo me pegó? ¿Qué me explico? Te hizo mierda de una No, güey Es que tú le estabas pegando Y de repente me pegó a mí, güey Güey, ¿alguien tiene el pergamino Del número 2 de aquí de archivos, güey? Porque yo lo tenía, güey Pero ahorita ya no lo tengo, güey No, güey, yo no lo tengo No, no, no No, David Yo como vi que Paz no había muerto Dije, no mames Ya valimos Entonces le seguí pegando Y el Morris igual Y ahí fue que me cayó Sí No, mames Pero no me explico Cómo me pegó ese, güey Vamos, güey Te mató la voltereta Que hizo Como tal, desnudo No La voltereta no hace A ver, espérate Voy a ver Por su lag, güey A lo mejor, güey Pero yo no tengo lag Yo estoy bien De Naruto, güey Mira, checa, güey Checa bien, güey Porque yo se alcancé a ver, güey Cuando se dio la vuelta, güey Cuando la agarra, güey En vez de Darle para adelante Dio hacia atrás, güey Ajá Y lo más No, no No, no Ya veo Ya viste, Naruto Es que Por el lag de ese, güey Yo creo que Identificó que no había jugador Y la agarra, güey La sacó hacia adelante, güey Pero el daño fue hacia atrás, güey Lo más cagado fue, güey De que de pura casualidad, güey No estábamos los tres pegados Si hubiéramos estado los tres pegados Nos tumba los tres, güey No, güey No, pero ese no lo mata, güey Güey, sí, güey Güey, ahí se ve directamente Donde yo agarro la garra rápido Y el gaza va y le coge todo Sí, güey No, no mames Güey, entonces no tienen En su base no tienen ese Ese perga, güey Que me lo puedan pasar, güey No, güey No, güey Es que, es que no, güey Entonces a lo mejor se quedó ahí en A lo mejor se quedó en Nodín, güey Pero no, no, güey Falta una Que ya recaté todo, güey Falta una sala De todos los pergaminos, güey Sí, una sala Donde me dijo, güey Donde mi hija De esas le llamémos zombies A ver, ahorita vamos Ahorita voy, güey Ah, de veras Ahí puede estar, güey Ahí puede estar, güey ¿Qué quieren? Ahorita voy, güey A ver Pues vamos a aprovechar todavía El pinche el elixir, güey Sí, güey Para aprovechar el el elixir, güey Al negromante ya se lo echaron Ya Nos los cogimos yo y el Pablo Ok ¿Abrieron todas las ¿Abrieron todas las, este Todas las salas? No, falta una Oiga Lo que no me acuerdo es que si abrimos los cofres Ya, güey Ya Ya Quien sabe quien los abrió, pero sí Güey Y no comió nada y no dejó las marcas Y de momento, güey De momento, ¿cuántos días faltan para la temporada, güey? Faltan 13 días Una vez que ya Una vez que ya termine Lo de Lo del pase de batalla Y haga lo que quiero hacer A ver si sale, güey Este Van a Van a Van a empezar a subir ustedes, güey Pase de batalla, güey No, güey Yo aunque Yo aunque Yo aunque quiera Y me ayudan ustedes tres De pendejo Llego hasta Al completado No, bueno, no Pero, o sea Pero por lo menos Algunos puntos Te voy a decir por qué, güey Porque Si va a ser así, güey Entonces habrá Nodin En modo fácil, güey Para conseguir más pergaminos, güey ¿Cómo que más pergaminos? Sí, güey Sí O sea Cuando yo termine Cuando yo llegue al nivel 52, güey Que es Es el nivel en el cual Es el nivel en el cual ya Este Me hago del premio Ahí, güey Ahí, güey Ya este ¿Cómo se llama? Yo ya no voy a necesitar pergaminos, güey ¿Por qué siempre quiero abrir esta pinche sala Si no es ahí? Entonces Por eso es lo que les digo Ya les paso los pergaminos, güey Pero Por eso, güey Pero eso es a lo que voy, güey De que si Si lo van a hacer, güey Es para que lo hagan Para que hagan Odin en modo fácil, güey Para que habrán en O igual Se salen de familia Yo hago Odin Junto pergaminos Se los doy Ustedes hacen este Odin por fuera Lo hacen en fácil Y así, güey Únimo sigo hasta el 50 o 40 Voy en el 30 No, 27 No, no, no hay pedo, güey No hay pedo, está libre, güey Tiene que ser Puta madre, güey Está el primero Está el primero No, güey Entonces En algún mob En algún En algún En algún Busquen los dos Lo pongo Lo traigo Sí, güey Necesito el Necesito el dos, güey A ver, a ver Ahorita lo traigo Lo busquemos primero Alguien 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 dejó un Alguien dejó un Arco de veneno, güey Alguien dejó un arco de veneno ¿Publico que lo busco o...? Sí, güey Sí, güey A veces no salen todos La otra vez solo me salieron Me faltó el dot El azul, güey Y me hice todo, güey Dices que del primer piso No hicieron todos Todas las salas, ¿verdad? Te salió una de la llamada No No sé Lleguen los tres Falta la sala de acá abajo, güey Falta la sala de acá abajo No, güey, sí A ver, ahí voy A la verga, güey Tengan cuidado, güey Sólganse, sólganse, güey Si se puede Ah, pendejo No mames, qué violación ¿Cuál era? ¿Esta? Ah, pendejo Sí, güey Se ha fallado Nel, güey No, güey No 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 Ya está limpio Todo Va Entonces, ¿quién es el arco, güey? De A ver, ahí lo dejo Dejen Ah, chingada ¿Dónde lo dejo? Vea tu cuerpo Y yo dejé mi cuerpo Ir por la entrada Es el ano Entonces, para acá, güey Para acá Sí, vendas a Ahí lo dejo, güey Ya lo pedí A ver quién Quién tiene Y me lo vende ahorita Va, güey Sí, güey Me avisas, güey Para Pero ya no ¿Los de Forja completas, no? ¿O todavía no? ¿Mandé? ¿Los de Forja completas? Todavía no No, ya los de Forja ya, güey Pero de aquí, güey De los legendarios No hace falta el 2, güey Ah, yo no sabía algo, güey Que los 2 2 Los que Ajá Lo que tú ya completaste Se reinician, güey Sí, güey Yo no sabía eso Sí No, los de Forja Todavía no los termino, güey Pero te Por eso te digo O sea, los voy a juntar, güey Y ya el último, güey Pues ya los dejo ahí En el cofre de hasta arriba Y ya los Los reparto, güey Vale, vale Bueno Bueno, más bien Ustedes se los reparten, güey La cuestión es Es esa, güey De que A ver A ver acá, güey Sí, güey Está bien No está tan perro, güey Es que hay veces, güey Que sale el 2 O hay veces que sale el 5, güey Que son como los más complicadones, güey Es que se van distribuyendo, güey Porque en modo fácil En modo fácil, güey Los que más salen es el 1 Y es el 2 Ajá Ocasionalmente es el 3 Aquí los que más salen es el 3 4 y 5 Y 6 y 7, güey No, también sale solo una vez No, no sale ni 2 Oye, espérame Voy a ver si Si es que tengo Porque yo vine a repartir todo Pero no creo Porque te lo digo Yo te dejé Pergaminos en el cofre Ajá Y vale la pena, güey Hacer el lobo Después de la actualización, güey Pues la neta es que Güey, es que ya ahora Sí ya es de ustedes, güey Es que a las garras No se Tiene que meter una habilidad Y las garras realmente Y las garras realmente No hacen mucho daño Así que Compré otro 4, sí, güey Venga en tus cuentas Así que no sé, güey No sé Yo digo Yo digo que el lobo es El lobo es el El jefe menos El que menos renta, güey Güey, no mames ¿Qué? Mi hermano me robó Mi camioneta Pinche vato culero Un ratillo Es que como él Como él tiene llave De la casa, güey Ahorita estoy viendo Que afuera está su coche Ajá Pero no está mi camioneta No, güey Güey, ¿qué tal? Güey, ¿qué tal? Y te la llevó a lavar, güey A huevo No, pinche mierda Y lo más ojete Es que la cab... Güey, lo más ojete Es que le acababa De llenar el pinche tanque, güey No, pues Mira, güey Si yo le llenaste el tanque Él la va a llevar a lavar, güey A huevo ¿Qué puto? ¿Qué puto? ¿Qué se andaba a llevar a lavar, güey? La última vez que se la llevó Me la dejó bien pinche puerca Porque fue a terracería No, pues Era un... Un diseño Que le hizo Un diseño Es una puta centra Es una basura, güey Que no sirve para andar en... En terracería Te llevan la mía, güey Qué poca mierda ¿Hacemos misión o qué tengo? ¿Qué es el plan? No, se me den descanso, güey Sí, güey Es una semana, güey Por eso les dije que no donen, güey Porque Dazaev me dio una idea Y tuvo razón, güey No, es una semana De no donar Uf, es una plana en tres Sí, sí Yo le voy a guardar un tronco en mi cofre El nivel 3 ¿Qué te va a hacer? Sí, yo le voy pasando el pato Para que ahí guarde Que dice que le voy a ayudar a subir me falta 4 unidades para que yo pueda subir el 4 ya después de esto me tuvo, ahorita que tu termines de subir in al 3, me tuvo asesino entonces ya va ahí si si encuentras lo del tradeo del pergamino 2 me avisas, wey, y ya termina el otro tradeo, wey, de lo de las runas, wey wey, pero eso es el único pergamino, ya si lo consigue ya puedes ya terminar el pase ahorita, ah no, wey, no, wey todavía me falta, es que, wey, necesito subir dos niveles, wey, pero ya me pide por nivel me pide como 800 puntos wey un nivel, wey, un nivel, wey ya ahorita ya pide eso, wey wey, ya compra los 10 pinches por eso, wey, por eso, wey que no, wey, porque si lo, mira, a ver wey, ya lo había explicado, wey, te lo explico wey, si tu compras el pase en el nivel 50 o en el nivel 51, hay como un nivel y medio que no te deja, que no te permite subir al nivel 60, wey está bugueada esa madre, wey, desde la primera temporada, wey entonces no te permite terminar el pase, porque no sé, wey, no tengo idea, wey necesito subir mínimo a nivel 52, wey para asegurar esa madre, wey eso es el punto, wey no, ya, por ejemplo del último del 59 del 59 al 60, wey te cagas, wey porque son son ah, no, wey son como 350, wey no, wey si ya te cagaste te vuelves a cagar si entonces ahí me avisas del tradeo, wey de lo de las runas y de lo del pergamino y de lo demás, wey y ya me avisas, wey vale, voy a ir desparando por acá, wey y ya, wey